Las maniobras del Vaticano, Antonio Gramsci. Sobre la pobreza, el catolicismo y la jerarquía. Eclesiástica. En un pequeño libro sobre obreros y patrones Memoria premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París se comenta la respuesta dada por un obrero católico francés a quien le objetó que, según las palabras de Cristo extraídas de un Evangelio, deben existir siempre ricos y pobres, pues bien, dejaremos por lo menos dos pobres, para que Jesús no tenga la culpa. La respuesta es epigramática, pero digna de la objeción. Desde que la cuestión asumió una importancia histórica para la Iglesia, o sea, desde que la Iglesia ha debido resolver el problema de encauzar la llamada apostasía, de las masas, creando un sindicalismo católico obrero, porque a los empresarios no se les impuso nunca dar un carácter confesional a sus organizaciones sindicales, las opiniones más difundidas sobre la cuestión de la pobreza, que resultan de las encíclicas y de otros documentos autorizados, pueden resumirse en estos puntos, la propiedad privada, especialmente la inmobiliaria, es un derecho natural, que no se puede violar ni siquiera con fuertes impuestos de este principio han derivado los programas políticos de las tendencias demócrata cristianas para la distribución de las tierras con indemnización a los campesinos pobres, y sus doctrinas financieras, los pobres deben contentarse con su suerte. Pues la desigualdad de clases y la distribución de las riquezas son disposiciones de Dios y sería impío tratar de eliminarlas. La limosna es un deber cristiano e implica la existencia de la pobreza, la cuestión sociales, sobre todo, moral y religiosa, no económica, y debe ser resuelta con la caridad cristiana y con los dictámenes de la moralidad y el juicio de la religión. Confrontar con el, Código Social, de Malins, en las sucesivas elaboraciones. Los, Retiros Obreros. Confrontar la civilita católica. Como el pueblo vuelve a Dios. La obra de los Retiros Obreros. Los, Retiros, o, Ejercicios Espirituales Cerrados, fueron fundados por San Ignacio de Loyola cuya obra más difundida son los, Ejercicios Espirituales, editados por Giovanni Papini, son una derivación los, Retiros Obreros, iniciados en el norte de Francia. La obra de los, Retiros Obreros, inició su actividad en Italia, con el primer, Retiro, para obreros realizado en Chieri. En apareció el volumen, Como el pueblo vuelve a Dios. La obra de los Retiros y las leyes de perseverancia en Roma durante años de vida. Según el libro, D.A., la obra pudo reunir en las leyes de perseverancia de Roma y del Lazio, más de obreros, muchos de ellos recién convertidos. En los años, se obtiene en el Lazio y en las provincias vecinas un éxito superior al de Roma en los precedentes 18 años. Se han. Practicado hasta la fecha, Retiros, cerrados, con la participación de cerca de obreros en Roma. En cada retiro, escribe la civilita católica, hay siempre un núcleo de buenos obreros que sirve de estímulo y de ejemplo. Los obreros se reúnen de varias maneras entre gente del pueblo o fría o indiferente y también hostil, algunos llegan por curiosidad, algunos condescendiendo a la invitación de los amigos y, no es nada raro, por la comodidad de tres días de reposo y de buena atención gratuita. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. En el artículo se revelan otras particularidades sobre la actividad en el Lazio, la Liga de Perseverancia de Roma tiene inscriptos con centros, en el Lazio existen secciones de la Liga con inscriptos comunión mensual, en tanto la Iglesia se conforma con una comunión anual. La obra está dirigida por los jesuitas. Las Ligas de Perseverancia tienden a mantener los resultados obtenidos en los retiros y a ampliarlos en la masa. Crean una activa, opinión pública, en favor de la práctica religiosa, invirtiendo la situación precedente, en la que la opinión pública era negativa, o por lo menos pasiva, o ascética e indiferente. Prehistoria de la Acción Católica. Sobre la prehistoria de la Acción Católica, confrontar en la civilita católica del de agosto del artículo, Cesare de Aceglio y los albores de la prensa católica en Italia. Por, prensa católica, se entiende, prensa de los católicos militantes, entre el laicismo, fuera de la, prensa, católica en sentido estricto, o sea, como expresión de la organización eclesiástica. En el Corriere de Italia del de Julio de apareció una carta de Felipe Crispolti que resulta muy interesante, pues Crispolti, hacía observar que quien quisiese buscar los primeros impulsos de ese movimiento productor, aún en Italia, de largas filas de católicos militantes, es decir, de la innovación que en nuestro campo produce toda otra, debería partir de aquellas sociedades piamontesas, llamadas Amistades, fundadas y animadas por el abate Pío Brunón el Anteri. Por lo tanto, Crispolti reconoce que la acción católica es una innovación, no ya como siempre dicen las encíclicas papales, una actividad existente desde los apóstoles en adelante. Es una actividad estrechamente ligada, como reacción, al iluminismo francés, al liberalismo, y a la actividad de los estados modernos para separarse de la Iglesia, es decir, a la reforma intelectual y moral laicista más radical para las clases dirigentes de la reforma protestante, actividad católica que se configura especialmente después de, o sea, con el fin de la restauración y de la Santa Alianza. El movimiento por la prensa católica, del que habla la civilita católica, ligado al nombre de César E. Aceglio, es interesante también por la actitud de Manzoni al respecto, se puede decir que Manzoni comprendió el carácter reaccionario de la iniciativa de E. Aceglio y rehusó elegantemente la colaboración, eludiendo la expectativa de D. Aceglio con el envío de la famosa carta sobre el romanticismo, que, escribe la civilita católica, dado el motivo que la provocó, puede considerarse como una declaración de principios. Evidentemente, el ropaje literario no era más que el refugio de otras ideas, de otros sentimientos, que él dividía, he aquí la distinta actitud en el problema de la defensa de la religión. El artículo de la civilita católica es esencial para el estudio de la preparación de la acción católica. Orígenes de la acción católica Sobre los orígenes de la acción católica Confrontar el artículo La fortuna de la amaneí y el eprime manige estación ideazione católica in Italia civilita católica del de octubre de, es la primera parte del artículo, la continuación aparece mucho más tarde, que se relaciona con el precedente artículo sobre Cesare de Aceglio. La civilita católica habla de, ese amplio movimiento de acción y de ideas que se manifestó, en Italia como en los otros países católicos de Europa, durante el período comprendido entre la primera y la segunda revolución, cuando fueron diseminados algunos de esos gérmenes y buenos o malos no diremos que luego, en tiempos más maduros, debían fructificar. Esto significa que el primer movimiento de acción católica surge por la imposibilidad de la restauración de ser realmente tal, es decir, de conducir las cosas en los cuadros de la ancien régimen. Como el legitimismo, así también el catolicismo, de posiciones integrales y totalitarias en el campo de la cultura y de la política, pasan a ser partidos en oposición a otros partidos y, más aún, partidos en situación de defensa y de conservación, por lo tanto, obligados a hacer muchas concesiones al adversario para sostenerse mejor. Este es el significado de toda la restauración como fenómeno general europeo y en él consiste su carácter, fundamentalmente, liberal. El artículo de la civilita católica plantea un problema esencial, si la amaneí se halla en el origen de la acción católica, este origen no contiene el germen del posterior catolicismo liberal, el germen que, desarrollándose enseguida, producirá la amaneí de la segunda manera. Merece destacarse que todas las innovaciones en el seno de la Iglesia, cuando no se deben a la iniciativa del centro, tienen en sí algo herético y terminan por asumir explícitamente ese carácter, hasta que el centro reacciona con energía, trastornando las fuerzas innovadoras, reabsorbiéndose a los irresolutos y excluyendo a los refractarios. Es notable que la Iglesia no tuvo jamás muy desarrollado el sentido de la autocrítica como función central, no obstante, eso se jacta mucho de su adhesión a las grandes masas de fieles. Pero las innovaciones fueron siempre impuestas y no propuestas, y sólo aceptadas santurronamente. El desarrollo histórico de la Iglesia se realizó por fraccionamiento las diversas compañías religiosas son, en realidad, fracciones absorbidas y disciplinadas como, órdenes religiosas. Otro hecho de la restauración, los gobiernos hacen concesiones a las corrientes liberales a expensas de la Iglesia y de sus privilegios, y esto crea la necesidad de un partido de la Iglesia, o sea, de la acción católica. El estudio de los orígenes de la acción católica lleva así a un estudio del lamennaisismo y de. su variada suerte y difusión. Los dos estudios publicados en la civilita católica de agosto de sobre. César de Aceglio y los albores de la prensa católica en Italia, y, la suerte de lamennais y las primeras manifestaciones de acción católica en Italia, se refieren especialmente a la floración de periódicos católicos en varias ciudades italianas durante la restauración, periódicos que pretendían combatir las ideas de la enquiclopedia y de la Revolución Francesa, que aún perduraban. En ese movimiento intelectual político se resume el principio del neogelfismo italiano que no puede, por lo tanto, separarse de la sociedad de los sanfedistas pars magna de esas revistas fue el príncipe de Canosa que habitaba en Modena, donde se publicaba una de las más importantes revistas del grupo. El catolicismo italiano se dividía en dos tendencias principales, la netamente austriacante, que veía la salvación del papado y de la religión en la política imperial capaz de guardar el statu quo político italiano, la sanfedista en sentido estricto, que sostenía, sobre las otras, la supremacía político-religiosa del papa y, por lo tanto, era adversaria fraudulenta de la hegemonía austríaca en Italia y adicta un cierto movimiento de independencia nacional si en este caso se puede hablar de nacional. Es a ese movimiento que se refiere la civilita católica cuando discute con los liberales del risorgimento y sostiene el patriotismo y unitarismo, de los católicos de entonces, pero ¿cuál fue la actitud de los jesuitas? Parece que ellos fueron más bien austriacantes que sanfedistas. Independizantes. Puede decirse, por lo tanto, que ese periodo preparatorio de la acción católica tuvo su máxima expresión en el neogelfismo, o sea, en un movimiento de retorno totalitario a la posición política de la Iglesia en el medioevo, a la supremacía papal, la catástrofe del neogelfismo en reduce a la acción católica a la que será ya su función en el mundo moderno, función esencialmente defensiva, no obstante las apocalípticas profecías de los católicos sobre la catástrofe del liberalismo y sobre el retorno triunfal del dominio de la Iglesia en medio de las ruinas del Estado liberal y de su antagonista histórico, el socialismo por lo tanto, abstencionismo clerical y creación del ejército católico de reserva. En ese periodo de la restauración, el catolicismo militante se comporta distintamente, según los Estados, la posición más interesante es la de los sanfedistas piamonteses J. de Meiste. Que sostienen la hegemonía piamontesa y la función italiana de la monarquía y de la dinastía de los saboyas. Clero e intelectuales. Existe un estudio orgánico sobre la historia del clero como clase casta. Me parece que sería indispensable, como punto de partida y condición de todo el restante estudio sobre la función de la religión en el desarrollo histórico e intelectual de la humanidad. La precisa situación jurídica y de hecho de la Iglesia y del clero en distintos países y periodos, sus condiciones y funciones económicas, sus exactas relaciones con las clases dirigentes y con el Estado. Porque la mayoría de los cardenales son italianos, y los papas fueron siempre elegidos entre los italianos. Este hecho tiene una cierta importancia en el desarrollo intelectual nacional italiano y alguien podría ver también en él el origen del Risorgimento. El hecho, sin duda, se debió a necesidades internas de defensa y desarrollo de la Iglesia y de su independencia frente a las grandes monarquías europeas. Si puede decirse que el Risorgimento empezó positivamente con las primeras luchas entre la Iglesia y el Estado, o sea, con la reivindicación de un poder gubernativo puramente laico, y por lo tanto con el regalismo y el jurisdiccionalismo de ahí la importancia de Giannone, negativamente es también cierto que la necesidad de defender su independencia llevaron a la Iglesia a buscar siempre más en Italia la base de su supremacía y entre los italianos el personal de su aparato organizador. El carácter de esa lucha ha variado de acuerdo con los diversos periodos históricos. En la etapa moderna, es lucha por la hegemonía en la educación popular, por lo menos, ese es un rasgo más característico, al que se subordinan todos los otros. Por lo tanto, es lucha entre dos categorías de intelectuales, lucha para subordinar el clero, como típica categoría de intelectuales, a las directivas del Estado, o sea, de la clase dominante libertad de enseñanza a organizaciones juveniles organizaciones femeninas organizaciones profesionales. A partir de entonces se desarrollarán las corrientes neogelfas del Risorgimento, a través de distintas etapas la del Sanfedisrno italiano, por ejemplo, más o menos retrógradas o primitivas. Por eso esta nota no sólo interesa en el plano de los intelectuales, sino también en el del Risorgimento y en el de los Irígenes de la Acción Católica Italiana. En el desarrollo de una clase nacional, junto al proceso de su formación en el terreno económico, debe considerarse el paralelo desarrollo en los terrenos ideológico, jurídico, religioso, intelectual, filosófico, se debe decir, incluso, que no hay desarrollo sobre el terreno económico, sin estos otros desarrollos paralelos. Pero cada movimiento de la, tesis, lleva a un movimiento de la, antítesis, y por consiguiente a, síntesis, parciales y provisionales. En Italia, el movimiento de nacionalización de la Iglesia ha sido impuesto, no propuesto. La Iglesia se nacionaliza en Italia de manera muy diferente a la de Francia con el galicanismo. En Italia la Iglesia se nacionaliza. De manera, italiana, porque al mismo tiempo debe permanecer universal, mientras tanto nacionaliza a su personal dirigente y este ve siempre más el aspecto nacional de la función histórica de Italia como sede del papado. La función de los católicos en Italia. En la nueva antología del de noviembre de, Gianforte Suardi publica una nota, cuando y cómo los católicos pudieron participar en las elecciones políticas, muy interesante y digna de recordar como documento de la actividad y de la función de la acción católica en Italia. A fines de septiembre de, después de la huelga general, Suardi fue llamado telegráficamente a Milán por Tomás Tiptoni, ministro de Relaciones Exteriores en el Ministerio Gioliti. Tiptoni se hallaba en su villa de Disio en el momento de la huelga, y parecía corresponderle, ante el peligro de que Milán quedase aislada por falta de comunicaciones, especiales y personales responsabilidades, esa señal de Suardi significó, me parece, que los reaccionarios locales habían pensando ya alguna iniciativa. De acuerdo con Tiptoni. Tiptoni les comunicó que el Consejo de Ministros había decidido convocar enseguida elecciones y que necesitaba unir todas las fuerzas liberales y conservadoras para cerrar el paso a los partidos extremistas. Suardi, exponente liberal de Bérgamo, había logrado en esa ciudad ponerse de acuerdo con los católicos para la administración local, era necesario obtener el mismo resultado para las elecciones políticas, persuadiendo a los católicos de que el non expedit de nada serviría al partido, dañaría a la religión y sería un grave mal para la patria, dejando libre el paso al socialismo. Suardi aceptó el encargo. En Bérgamo habló con el abogado Pablo Bonomi y logró convencerlo de viajar a Roma, presentarse al Papa y aumentar las insistencias de Bonomelli y de otros autorizados personajes para que se suprimiera el non expedit, aún entre los católicos bergamascos. Pío X I se negó, pero aterrorizado por el catastrófico cuadro que Bonomi le presentó sobre las consecuencias que provocaría en Bérgamo la ruptura entre católicos y el grupo Suardi, con lenta y grave palabra exclamó, hagan, hagan aquello que les dicta su conciencia. Bonomi, hemos comprendido bien, santidad. Podemos interpretar que es un sí. Papa, hagan aquello que les dicta su conciencia, repito. Poco después Suardi tuvo una entrevista con el cardenal Agliardi de tendencia liberal en la que se lo puso al corriente de cuánto había sucedido en el Vaticano después de la audiencia concedida por el Papa a Bonomi. Agliardi estaba de acuerdo con Bonomelli sobre la supresión del non expedit. Al día siguiente de esa audiencia un diario oficial del Vaticano publicó un artículo que desmentía los rumores difundidos en torno a la audiencia y a la novedad del non expedit, afirmando rotundamente que en tal argumento nada había cambiado. Agliardi solicita enseguida audiencia y a sus preguntas el Papa repite su fórmula, he dicho a los bergamascos que hiciesen aquello que les dictaba su conciencia. Agliardi hizo publicar un artículo en un diario romano. Donde se afirmaba que del pensamiento del Papa sobre las próximas elecciones políticas eran depositarios el abogado Bonomi y el profesor Rezzara y que a ellos debían consultar las organizaciones católicas. Así se presentaron candidaturas católicas Cornaggia en Milán, Gamerón y Entreviglio, y en Bérgamo aparecieron manifestaciones de apoyo a candidaturas políticas de ciudadanos hasta entonces abstencionistas. Para Suardi el acontecimiento señala el fin del non expedit y representa la unidad moral de Italia, pero exagera un poco, aunque el hecho sea importante por sí mismo. Gianforte Suardi, en la nueva antología del de mayo de, Constantino Nigra y el de septiembre de, agrega un dato a su narración del de noviembre de sobre la participación de los católicos en las elecciones de con el consentimiento del Papa Pío X, dato que había omitido por cautela antes de la conciliación. Pío X, saludando a los bergamascos Pablo Bonomi, habría agregado, repitan a Rezzara que no había tomado parte en la audiencia y que, como se sabe, era uno de los más autorizados jefes de la organización católica cuál es la respuesta que les he dado y díganle que el Papa callará. El subrayado, es, precisamente, el dato omitido. Una bellísima cosa, como se ve, y de altísima calidad moral. El papado en el siglo XIX. Don Ernesto Bercesi ha iniciado la publicación de una obra, y Papi del secolo XIX, cuyo primer volumen, ya aparecido, trata sobre Pío VII Turan, Societa Editrice Internationale. Para un estudio de la acción católica es necesario estudiar la historia general del papado y su influencia en la vida política y cultural del siglo XIX tal vez, incluso, desde el tiempo de las monarquías iluminadas, del giuseinismo, que es el, prefacio, a la limitación de la Iglesia en la sociedad civil y política. El libro de Bercesi está también escrito contra Croce y su Stouria di Europa. Parece que lo jugoso del libro puede resumirse en estas palabras, el siglo XIX atacó al cristianismo en sus más diversos aspectos, sobre el terreno político, religioso, social, cultural, histórico, filosófico. El resultado definitivo fue que, al atardecer del siglo XIX, el cristianismo en general, el catolicismo romano en especial, era más fuerte, más robusto que al alba del mismo siglo. Este es un hecho que no puede ser impugnado por los historiadores imparciales. ¿Qué puede ser, impugnado, resulta sólo de este hecho, que el catolicismo se ha convertido en un partido más entre los otros, pasando del goce incontrastable de ciertos derechos a la defensa de los mismos y a su reivindicación en cuanto quedaron perdidos? Que en algunos aspectos la Iglesia haya reforzado sus organizaciones es en verdad incontrastable, que sea más concentrada, que haya estrechado las filas, que haya fijado mejor ciertos principios y ciertas directivas, sí, pero esto significa, precisamente, una menor influencia en la sociedad y, por lo tanto, la necesidad de la lucha y de una más denodada milicia. Es también verdad que muchos estados no pelean ya con la Iglesia, pero es porque quieren servirse de ella y subordinarla a sus propios fines. Se podría hacer una lista de actividades específicas en las que la Iglesia cuenta muy poco o sea refugiado en posiciones secundarias, en algunos aspectos, desde el punto de vista de la creencia religiosa, es además cierto que el catolicismo se redujo, en gran parte, a una superstición de campesinos, de enfermos, de viejos y de mujeres. ¿Qué papel cumple hoy la Iglesia en la filosofía? ¿En qué estado el tomismo es filosofía prevaleciente entre los intelectuales? Y socialmente, donde la Iglesia dirige y domina con su autoridad las actividades sociales. Precisamente, el creciente impulso brindado a la acción católica demuestra que la Iglesia pierde terreno, aun cuando se crea que retirándose se concentra y opone mayor resistencia y, parece, más fuerte relativamente. El pensamiento social de los católicos. Sobre el, pensamiento social, de los católicos opino que se puede hacer esta observación crítica preliminar, que no se trata de un programa político obligatorio para todos los católicos, a cuyo alcance están dirigidas las fuerzas organizadas que los católicos poseen, sin opera y simplemente de un, conjunto de argumentaciones polémicas, positivas y negativas, sin concreción política. Esto se ha dicho sin plantear cuestiones de mérito, exámenes del valor intrínseco de las medidas de carácter económico-social que los católicos sitúan en la base de esas argumentaciones. En realidad, la Iglesia no quiere comprometerse con la práctica vida económica y no se empeña a fondo, ni para cumplir los principios sociales que afirma y que no están cumplidos, ni para defender, mantener o restaurar las situaciones en que una parte de esos principios fue cumplida y más tarde destruida. Para comprender bien la posición de la Iglesia en la sociedad moderna, es necesario comprender que ella está dispuesta a luchar sólo para defender su particular libertad corporativa de la Iglesia como Iglesia, organización eclesiástica, es decir, los privilegios que proclama ligados a la propia esencia divina, para esta defensa la Iglesia no excluye ningún medio, ni la insurrección armada, ni el atentado individual, ni el llamado a la invasión extranjera. Todo el resto se descuida relativamente, siempre que no esté ligado a las propias condiciones existenciales. Por despotismo, la Iglesia entiende la intervención de la autoridad estatal laica para limitar o suprimir sus privilegios, no mucho más, ella reconoce cualquier poder de hecho, y con tal de que no toque sus privilegios, lo legaliza, si luego aumenta sus privilegios, lo exalta y lo proclama providencial. Dadas estas premisas, el, pensamiento social, católico tiene sólo valor académico, puede estudiarse y analizarse como elemento ideológico narcotizador, tendiente a mantener determinados estados de ánimo de expectación pasiva de tipo religioso, pero no como elemento de vida política e histórica directamente activo. Es, en realidad, un elemento político e histórico, pero de carácter absolutamente particular, es un elemento de, reserva, no de primera línea, y por eso puede ser, olvidado, prácticamente en todo momento y, silenciado, aún sin renunciar a él por entero, pues podría presentarse otra vez la ocasión de estar representado. Los católicos son muy astutos, pero me parece que en este caso son, demasiado, astutos. Sobre el, pensamiento social, católico conviene tener presente el libro del padre jesuita Albert Müller, profesor de la Escuela Superior Comercial de San Ignacio en Anversa. Creo que Müller expone el punto de vista más radical que pueden alcanzar los jesuitas sobre la materia salario familiar, coparticipación, control, coadministración, un artículo que debe considerarse para comprender la actitud de la Iglesia frente a los diversos regímenes político. Estatales es, autoridad y oportunismo político, en la civilita católica del. De diciembre de. Será necesario confrontar con los puntos correspondientes del, Código Social. La cuestión se determina en la época de León III y del ralamente de una parte de los católicos a la República Francesa y fue resuelta por el Papa con estos puntos esenciales, aceptación, o sea, reconocimiento del poder constituido, respetarlo como la representación de una autoridad enviada por Dios, obediencia a todas las leyes justas promulgadas por esa autoridad, pero resistencia a las leyes injustas con el esfuerzo común de enmendar la legislación y cristianizar la sociedad. Para la civilita católica esto no sería, oportunismo, solo sería la actitud servil y laudatoria en bloque de autoridades que le son de hecho y no de derecho la expresión, derecho, tiene un valor particular para los católicos. Los católicos deben distinguir entre, función de la autoridad, que es derecho inalienable de la sociedad, incapaz de vivir un orden, y, persona, que ejercita esa función y que puede ser un tirano, un déspota, un usurpador, los católicos se someten a la función, no a la persona. Napoleón III fue llamado hombre providencial después del golpe de estado del de diciembre, esto significa que el vocabulario político de los católicos difiere del común. En el otoño de se realizó en Génova un congreso católico italiano de estudiosos de ciencias sociales, se observó entonces que, la necesidad del momento actual, no, por cierto, única necesidad, pero más urgente que otras, es la reivindicación científica de la idea cristiana. La ciencia no puede dar fe, pero puede imponer a los adversarios el respeto, y puede conducir la inteligencia hasta reconocer de la fe la necesidad social y el deber individual. En, a impulsos de ese congreso, patrocinado por León XIII la encíclica Rerum Novarum es de fue fundada la revista internacional Edis Cience Sociali e Discipline Auxiliarie, que aún hoy se publica. En la entrega de enero de la revista se resume la actividad del decenio. La actividad de esa revista, que nunca fue muy, ruidosa, está todavía por estudiarse, se la puede comparar con crítica social y revista de la que debía ser el contraaltar. Los católicos y la insurrección. A propósito de las medidas tomadas en contra la acción católica italiana es interesante el artículo, un grave problema de educación cristiana. A propósito del primer Congreso Internacional de la Enseñanza Media Libre de Bruselas, de julio de, publicado en la Civilita Católica del de septiembre de. El, Código Social, de Malins no excluye la posibilidad de una insurrección armada a cargo de los católicos, naturalmente, restringe los casos de esa posibilidad, pero deja en la vaguedad y en la incertidumbre las positivas condiciones de la posibilidad misma, aunque es fácil comprender que atañe a ciertos casos extremos de supresión y limitación de los privilegios eclesiásticos y vaticanos. En ese artículo de la Civilita Católica, justamente en la primera página y sin otra observación, se reproduce un párrafo del libro de Che. Terlinden, Guillaumei, Roy des Peisbas, et l'Eglise Catolique en Belchic, Bruselas, Tomo, P, si Guillermo y no hubiese violado la libertad y los derechos de los católicos, estos, fieles a una religión que ordena el respeto a la autoridad, no habrían pensando jamás en sublevarse, ni en unirse con los liberales, sus irreconciliables enemigos. Ni los liberales, pocos entonces y con débil influencia sobre el pueblo, habrían podido por sí solos sacudir el yugo extranjero. Sin el concurso de los católicos, la Revolución belga habría sido una estéril asonada sin éxito. Toda la cita es impresionante, en todos sus tres periodos, como es interesante el artículo completo donde Belgio presenta una referencia polémica de actualidad. La decimoquinta Semana Social de Milán-Setiembre detrató la cuestión, la verdadera unidad religiosa, y el volumen de los actos realizados se publicó en Milán el mismo año, con el título, Vida y pensamiento. El tema fue tratado desde el punto de vista del Vaticano, según las directivas impartidas por la encíclica Mortalium a Animus de Enero de, y contra el movimiento pancristiano de los protestantes, que deseaban crear una especie de federación de las distintas sectas cristianas, con igualdad de derechos. Esta ofensiva protestante contra el catolicismo presenta dos momentos esenciales, las iglesias protestantes tienden a contener el movimiento disgregador de sus filas que da continuamente lugar a nuevas sectas, se unen entre ellos y obteniendo cierto consentimiento de los ortodoxos, asedian al catolicismo para que renuncie a su primacía y para ofrecer en la lucha un imponente frente único protestante en reemplazo de una multitud de iglesias, sectas, tendencias de diversa importancia y que por. separado difícilmente podrían resistir la tenaz y unificada iniciativa de las misiones católicas. La cuestión de la unidad de las iglesias cristianas es un formidable fenómeno de posguerra, digno de la máxima atención y de un cuidadoso estudio. La primera comunión. Una de las medidas más importantes establecidas por la Iglesia para fortalecer su compaginación en los tiempos modernos es la obligación de hacer la primera comunión a los siete años. Adviértase el efecto psicológico que debe producir en un niño de siete años el aparato ceremonioso de la primera comunión, sea como acontecimiento familiar individual o como acontecimiento colectivo, y que fuente de terreros despierta y, por lo tanto, de adhesión a la Iglesia. Se trata de. Comprometer, el espíritu infantil apenas empieza a insinuarse. Por eso resulta comprensible la resistencia que dicha medida ha encontrado en las familias, preocupadas por los efectos deletéreos de ese misticismo precoz y la lucha de la Iglesia para vencer su oposición. Recordar de Piccolo Mundo Antico Ude Fogazzaro la lucha entre Franco Mayroni y su mujer cuando se trata de llevar en barco a la pequeña, en una noche tempestuosa, a la misa de Navidad, Franco Mayroni quiere crear en la niña, recuerdos, imborrables, impresiones, decisivas, la mujer, en cambio, no quiere turbar el desarrollo normal del espíritu de la hija. La medida fue decretada por Pío X en. En la Casa Pustet de Roma reeditó el decreto con prólogo del Cardenal Gasparri y comentarios de Monseñor Jorio, dando lugar a una nueva campaña de prensa. La acción católica en Francia. Importancia especial de la acción católica francesa. Es evidente que en Francia la acción católica dispone de un personal mucho más selecto y preparado que el de los otros países. Los semanarios sociales hacen polémicas sobre temas de interés más vasto y actual. Una comparación entre los semanarios franceses e italianos sería sugestiva. Además, los católicos tienen en Francia una influencia intelectual que no tienen en otra parte, y esa influencia está mejor centralizada y organizada por el sector católico, se entiende, que en algunos aspectos está en Francia limitado por la existencia de una fuerte centralización de la cultura laica. En Francia, también, fue constituida la Union Catholic de Etudes Internationals, entre cuyas iniciativas figura la de una especial Semana Católica Internacional. Mientras está reunida la Asamblea Anual de la Sociedad de las Naciones, personalidades católicas de cada país se reúnen en Francia durante una semana para discutir problemas internacionales, contribuyendo así a crear una unidad concreta de pensamiento entre los católicos de todo el mundo. Bajo el velo de la cultura se trata, evidentemente, de una internacional laica católica, distinta del Vaticano y sobre la línea de la actividad política parlamentaria de los partidos populares. En la civilita católica del de mayo de se reseña el volumen que recoge los informes de la tercera de esas semanas internacionales. Les grandes activités de la Société des Nations de Bantla pensée qu'entreten. Conferences de la Troisième Semaine Católica Internationale, septembre, ed. spes, París. Hay que mencionar la respuesta que el profesor Alecchi, de la Universidad de Varsovia, da en su conferencia a la pregunta, ¿por qué la Iglesia, después de dos mil años de proclamar la paz, no ha podido todavía conseguirla? La respuesta es esta, la enseñanza de Cristo y de su Iglesia se dirige individualmente a la persona humana, a cada alma en particular. Esta verdad explica por qué el cristianismo no puede obrar sino muy lentamente sobre las instituciones y las prácticas actividades colectivas, debiendo conquistar un alma después de otra y recomenzar este esfuerzo a cada nueva generación. Para la civilita católica esta es una, buena respuesta, que puede fortalecerse considerando simplemente que la acción pacificadora de la Iglesia es combatida de continuo por ese residuo irreductible de paganismo que sobrevive todavía e inflama las pasiones de la violencia. La Iglesia es un buen médico y ofrece saludables farmacias a la sociedad enferma, pero ésta rechaza totalmente o en parte los remedios. Respuesta muy sofística y de no difícil confutación, por otra parte, en contradicción con otras pretensiones clericales. Cuando conviene, los clericales pretenden que un país es católico al por ciento para conseguir una particular posición de derecho de la Iglesia en sus relaciones con el Estado, cuando no conviene, se hacen pequeños, si fuese verdad lo que dice el profesor Alecchi, la actividad de la Iglesia en dos mil años habría sido un trabajo de sí si fue y así tendría que seguir siendo. Pero qué valor habría que adjudicar a una institución que no construye nunca nada, que se prolonga de generación en generación por fuerza propia, que en nada modifica la cultura y la concepción del mundo de las generaciones, de tal manera que debe siempre recomenzar desde el principio. El sofisma está claro, cuando conviene, la Iglesia se identifica con la sociedad misma por lo menos con el por ciento, cuando no conviene, la Iglesia sólo es la organización eclesiástica o, incluso, la persona del Papa. Entonces la Iglesia es un, médico, que indica a la sociedad las farmacias. Es muy curioso, por lo tanto, que los jesuitas hablen de, residuo irreductible, de paganismo, si es irreductible no desaparecerá jamás, la Iglesia no triunfará nunca. Luz y en Roumié y la acción católica francesa. Roumié ha sido relator en la Semana Social de Nancy D, ha hablado de la. Desproletarización de las multitudes, tema que sólo indirectamente se relacionaba con el tema tratado por la Semana Social, dedicada a la, mujer en la sociedad. Así el padre Dan set habló de la, racionalización, bajo el respeto social y moral. Pero Roumié es un elemento activo de la acción católica francesa o sólo incidentalmente ha participado en esa reunión. La Semana Social de Nancy D es muy importante para la historia de la doctrina político-social de la acción católica. Sus conclusiones, favorables a una mayor participación femenina en la vida política, fueron aprobadas por el Cardenal Gasparri en nombre de Pío XI. El informe fue publicado en Semaines Sociales de France. La Femme dans la société, París. Es indispensable para el estudio de la vida política francesa. Recordar que en Roumié había aceptado participar en el Gabinete de Concentración Nacional de Eriou, había aceptado también colaborar con Eriou, el jefe del grupo católico parlamentario francés formado poco antes. Roumié no era senador, ni diputado, era redactor político del FIGAROU. Después de aceptar su participación en el Gabinete Eriou, tuvo que dejar el FIGAROU. Roumié se había hecho un nombre con sus publicaciones de carácter industrial-social. Creo que fue redactor del órgano técnico de los industriales franceses la Roumé en Dastriel. La Acción Católica en Alemania. La debilidad de toda Organización Nacional de Acción Católica reside en que su acción está limitada y continuamente turbada por las necesidades de política internacional e interna de cada estado de la Santa Sede. A medida que cada Acción Católica Nacional se extiende y se convierte en organismo de masa, ella tiende a convertirse en un verdadero y propio partido, cuyas directivas son impuestas por necesidades internas de la organización, pero este proceso no puede ser jamás orgánico, precisamente, por la intervención de la Santa Sede. En ese hecho, tal vez, debe buscarse la razón por la que en Alemania la Acción Católica nunca fue bien aceptada, el centro ya se había desarrollado tanto como fuerza política parlamentaria, comprometida en las luchas internas alemanas, que toda formación de Acción Católica controlada estrictamente por el Episcopado, habría comprometido la potencia actual y la posibilidad de desarrollo. No olvidemos el conflicto producido entre el centro y el Vaticano, cuando el Vaticano quiso que el centro aprobase las leyes militares de Bismarck, a las que el centro se había opuesto denodadamente. Desarrollo similar en Austria, donde el clericalismo fue siempre fuerte políticamente como partido y no había necesidad de una vasta organización permanente como la de la Acción Católica, sino sólo de una inorgánica grey electoral bajo el control tradicional del párroco. Die Katolikfteaktion. Materialien und Akten, von Dr. Erhard Stlund. OFM Berlag-Josaf Kosel und Friedrich Pustet, München. Es una reseña de la Acción Católica en los principales países y una exposición de las doctrinas papales. En Alemania no existe la Acción Católica de tipo común, pero se considera tal el conjunto de organizaciones católicas. Esto significa que en Alemania el catolicismo está dominado por el protestantismo y no se atreve a atacarlo con una intensa propaganda. Sobre esta base sería conveniente estudiar cómo se explica la base política del centro. El libro de Stlund tiende a introducir y popularizar en Alemania la Acción Católica de tipo italiano, y cierto Pio XI debe estimular esa tendencia, pero tal vez con cautela, porque una acentuada actividad podría despertar viejos rencores y viejas luchas. Los católicos alemanes, por iniciativa del Episcopado, han fundado ya, en, una. Liga de Paz de los Católicos Alemanes. Sobre esta liga, sobre las sucesivas iniciativas para desarrollarla y sobre su programa, consultar la civilita católica del de enero de. En esa misma publicación ver la carta de Pio XI al Cardenal Bertrand, arzobispo de Breslavia, a propósito de la Acción Católica, que en Alemania parece no hallar cálidos organizadores, la Carta del Papa es un verdadero programa teórico práctico de interés general, no solo para Alemania. La civilita católica comenta extensamente la carta, y se entiende que el comentario sirve también para otros países. La Acción Católica en los Estados Unidos. Artículo de la civilita católica del de enero de sobre, la campaña electoral de los Estados Unidos y sus lecciones, a propósito de la candidatura de Smith a la presidencia de la República. La civilita católica registra la encarnizada resistencia de las iglesias protestantes contra Smith y habla de. Guerra de religión. No hay alusión a la posición asumida por Smith hacia el Papa en su famosa carta Consultar el libro de Fontaine sobre la, Santa Sede, que es un elemento de, americanismo, católico. Posición de los católicos contra el prohibicionismo y a favor de los farmers. Se ve que cada acción concentrada de los católicos provoca tal reacción que los resultados son inferiores a la fuerza que los católicos dicen poseer, por lo tanto, peligro de acción sobre escala nacional concentrada, fue un error de los católicos fundarse sobre un partido tradicional como el demócrata. Mostrar la religión tan ligada a un determinado partido, y, por otra parte, podrían, en el actual sistema americano, fundar un propio partido. Estados Unidos es un terreno interesante para estudiar la etapa actual del catolicismo, ya sea como elemento cultural o como elemento político. Es interesante la correspondencia de los Estados Unidos publicada en la civilita católica del de septiembre de. Los católicos recurren con frecuencia al ejemplo de los Estados Unidos para recordar su compatibilidad y su fervor religioso en comparación con los protestantes, divididos en tantas sectas y continuamente a punto de caer en la indiferencia o en la antirreligiosidad, de ahí el imponente número de ciudadanos que en los censos declaran no poseer ninguna religión. Parece, sin embargo, por esa correspondencia, que entre los católicos la indiferencia tampoco es escasa. Lo demuestran los datos publicados en una serie de artículos de la, renombrada, Ecclesiastical Review de Filadelfia en los meses precedentes, un párroco afirma que el porciento de sus fieles permanece, durante largos años, completamente ignorado, no obstante, los repetidos esfuerzos hechos por él y por sus asistentes eclesiásticos, para llegar a un censo exacto. Con toda sinceridad admite que cerca de la mitad de la grey quedó enteramente ajena a sus curas, ni otro contacto se produjo fuera del de una irregular frecuencia a la misa y a los sacramentos. Son hechos, según el mismo párroco, que suceden en casi todas las parroquias de los Estados Unidos. Los católicos mantienen a su cargo escuelas parroquiales frecuentadas por alumnos bajo la guía de religiosos de ambos sexos. Quedan otros alumnos, o sea, más del porciento que, o por pereza de los padres o por la lejanía del lugar están obligados a frecuentar la escuela del Estado, a religiosa, donde nunca se oye una palabra sobre Dios, sobre los deberes hacia el Creador y ni siquiera sobre la existencia de un alma inmortal. Los matrimonios mixtos otorgan datos sobre la indiferencia, el porciento de las familias legítimamente unidas en matrimonio mixto abandonan la misa si el padre no pertenece a la fe católica, pero cuando la madre no es católica, las estadísticas dan el porciento. Además, estos padres descuidan totalmente la educación cristiana de sus hijos. Se intentó restringir y aún prohibir esos matrimonios mixtos, pero las condiciones, empeoraron, porque en dichos casos los, recalcitrantes, abandonaron la iglesia con los hijos contrayendo uniones. Ilegítimas, estos casos constituyen el porciento si el padre es, herético, y el porciento si lo es la madre. Entonces se da libertad, rehusando la dispensa de matrimonio mixto a mujeres católicas se tiene una pérdida del porciento, otorgando la dispensa la pérdida es, solo, del porciento. Por lo tanto, parece que el número de católicos en Estados Unidos es solo un número estadístico, descenso, o sea, muy difícilmente uno de origen católico declara no tener religión, a diferencia de los de origen protestante. En definitiva, más hipocresía. Por esto se puede juzgar la exactitud y la sinceridad de las estadísticas en los países de mayoría católica. Los concordatos. ¿Cuándo empezaron las gestiones para el concordato? El discurso del de enero de se refería al concordato. Las gestiones debieron tener varias etapas, de mayor o menor oficiosidad, antes de entrar en. La etapa oficial, diplomática, por eso su iniciación pudo haber sido cambiada y es natural la tendencia a cambiarla para que aparezca más rápido el transcurso. En la civilita católica del de diciembre de, p. se dice, al fin se reconstruye fielmente la historia de las gestiones, que de se postergaron hasta. Concordatos y tratados internacionales. La capitulación del Estado moderno que se verifica por los concordatos se disfraza identificando verbalmente concordatos y tratados internacionales, en el concordato se realiza de hecho una interferencia de soberanía en un solo territorio estatal, ya que todos los artículos de un concordato se refieren a los ciudadanos de uno solo de los estados contratantes, sobre los que el poder soberano de un Estado extranjero justifica y reivindica determinados derechos y poderes de jurisdicción aunque sea de una especial determinada jurisdicción. ¿Qué poderes ha adquirido el Rey sobre la ciudad del Vaticano en virtud del reciente concordato? Y todavía la fundación de la ciudad del Vaticano da una apariencia de legitimidad a la ficción jurídica que hace del concordato un común tratado internacional bilateral. Pero se estipulaban concordatos aún antes de que la ciudad del Vaticano existiese, lo que significa que el territorio no es esencial para la autoridad pontificia por lo menos desde ese punto de vista. Una apariencia, porque mientras el concordato limita la autoridad estatal de una parte contrayente, en su propio territorio, e influye y determina en su legislación y administración, ninguna limitación se indica para el territorio de la otra parte, si existe limitación para esta otra parte, ella se refiere a la actividad desarrollada en el territorio del primer estado, sea por parte de los ciudadanos de la ciudad del Vaticano o por los ciudadanos del otro estado que se hacen representar por la ciudad del Vaticano. El concordato es, por lo tanto, el reconocimiento explícito de una doble soberanía en un mismo territorio estatal. No se trata ya, por supuesto, de la misma forma de soberanía supernacional sucera y nete, reconocida formalmente por el Papa en el Medioevo, hasta las monarquías absolutas y en otra forma aún después, hasta, pero es una derivación necesaria de compromiso. Por otra parte, aún en los periodos más espléndidos del papado y de su poder supernacional, no siempre las cosas anduvieron bien, la supremacía papal, aunque reconocida jurídicamente, con frecuencia era atacada de hecho con mucha aspereza y, en las hipótesis más optimistas, se reducía a privilegios políticos, económicos y fiscales del episcopado de cada uno de los países. Los concordatos menoscaban de manera esencial el carácter autónomo de la soberanía del Estado moderno. El Estado obtiene una contrapartida. Ciertamente, pero la obtiene en su propio territorio en lo que concierne a sus propios ciudadanos. El Estado obtiene y en este caso sería mejor decir el gobierno que la Iglesia no entorpezca el ejercicio del poder, mejor aún que lo favorezca y lo sostenga, así como una muleta sostiene a un inválido. La Iglesia, por lo tanto, se inclina hacia una determinada forma de gobierno que queda determinada desde el exterior, como está documentado en el mismo concordato. Que promueva ese consentimiento de una parte de los gobernantes que el Estado reconoce explícitamente no poder obtener con medios propios, he aquí en que consiste la capitulación del Estado, porque de hecho él acepta la tutela de una soberanía exterior a la que prácticamente otorga superioridad. La misma palabra. Concordato, es sintomática. Los artículos publicados en los Nuovistudis sobre el concordato se hallan entre los más interesantes y se prestan más fácilmente a la comprobación. Recordar el, tratado, sustentado por la República Democrática Georgeana después de la derrota del general de Nikin. Pero aún en el mundo moderno, que significa prácticamente la situación creada en un Estado por las estipulaciones concordatarias. Significa reconocer públicamente a una casta de ciudadanos del mismo Estado determinados privilegios políticos. La forma no es ya la medieval, pero la sustancia es idéntica. En el desarrollo de la historia moderna, esa casta había visto atacado y destruido un monopolio de función social que explicaba y justificaba su existencia, el monopolio de la cultura y de la educación. El concordato reconoce nuevamente ese monopolio, aunque atenuado y controlado, pero lo reconoce al fin, ya que asegura a la casta posiciones y condiciones preliminares que sólo con sus fuerzas, con la intrínseca adhesión de su concepción del mundo a la realidad efectiva, no podría mantener ni tener. Se comprende entonces la lucha sorda y sordida de los intelectuales laicos y laicistas contra los intelectuales de casta, para salvar su autonomía y su función. Pero es innegable su intrínseca capitulación y su separación del Estado. El carácter ético de un Estado concreto, de un determinado Estado, está definido por su legislación ejecutiva y no por las polémicas de los francotiradores de la cultura. Si éstos afirman, el Estado somos nosotros, sólo afirman que el así llamado Estado unitario es sólo, precisamente, así llamado, porque de hecho existe en su seno una escisión muy grave, tanto más grave cuando la afirman implícitamente los mismos legisladores y gobernantes, quienes opinan, en efecto, que el Estado es al mismo tiempo dos cosas, el de las leyes escritas y aplicadas y el de las conciencias que íntimamente no reconocen esas leyes como eficientes y tratan sordidamente de despojarlas de contenido ético o, por lo menos, delimitar su aplicación. Es un maquiavelismo de pequeños politiqueros. Los filósofos del idealismo actual, especialmente de la sección Papagayos Amaestrados de Nuovi Studi, puede decirse que son las más ilustres víctimas del maquiavelismo. Inútil resulta estudiar la división del trabajo que se intenta establecer entre la casta y los intelectuales laicos, la primera se encarga de la formación intelectual y moral de los adolescentes escuelas elementales y media, los otros del desarrollo posterior del joven en la universidad. Pero la escuela universitaria no está sometida al mismo régimen de monopolio al que está, en cambio, sometida la escuela elemental y media. Existe la Universita del Sacra. Cuore y podrán organizarse otras universidades católicas comparables en todo a las universidades estatales. Las consecuencias son obvias, la escuela elemental y media es la escuela popular y de la pequeña burguesía, capas sociales que son monopolizadas educativamente por la casta, pues la mayoría de sus elementos no llegan a la universidad, es decir, no conocerán la educación moderna en su etapa superior crítico-histórica, sino sólo la educación dogmática. La universidad es la escuela de la clase y del personal dirigente, es el mecanismo mediante el cual se realiza la elección de los individuos de otras clases que se incorporarán al personal gubernativo, administrativo, dirigente. Pero con la existencia en igualdad de condiciones de universidades católicas, tampoco la formación de ese personal será ya unitaria y homogénea. La casta, en las universidades propias, realizará una concentración de cultura laico-religiosa, de esas que hace muchos decenios no se ven ya, y se hallará de hecho en mejores condiciones que la concentración laico-estatal. No es ni siquiera lejanamente comparable la eficacia de la Iglesia, convertida toda en un bloque para sostener la propia universidad, con la eficacia organizadora de la cultura laica. Si el Estado aún en el sentido más vasto de sociedad civil no se expresa en una organización cultural según un plan centralizado y no puede ni siquiera hacerlo, porque su legislación en materia religiosa es esa que es, y su alteración no puede ser sino favorable a la Iglesia, dada la maciza estructura de la misma y el peso relativo y absoluto que de tal estructura homogénea deriva, y si los títulos de los dos tipos de universidad son equivalentes, está claro que saldrá de la universidad católica el mecanismo selectivo de los elementos más inteligentes y capaces de las clases inferiores destinados a integrar el personal dirigente. Favorecerán esta tendencia, el hecho de que no hay discontinuidad educativa entre la escuela media y la universidad católica y si, en cambio, entre la media y la laico-estatal, el hecho de que la Iglesia, en toda su estructura, está ya preparada para ese trabajo de elaboración y de selección desde abajo. La Iglesia, desde este punto de vista, es un organismo perfectamente democrático en sentido personalista, el hijo de un campesino o de un artesano, si es inteligente y capaz, y si es dúctil para asimilar la estructura eclesiástica y para sentir el particular espíritu de cuerpo y de conservación y la validez de los intereses presentes y futuros, puede, teóricamente, convertirse en papa o en cardenal. Si en la alta jerarquía eclesiástica el origen democrático es menos frecuente de lo que podría ser, se debe a razones complejas, en las que sólo parcialmente gravita la presión de las grandes familias aristocráticas católicas o la razón del Estado internacional, una razón muy poderosa es ésta, que muchos seminarios están mal preparados y no pueden educar integralmente a la población inteligente, mientras que el joven aristocrático recibe de su propio ambiente familiar, sin esfuerzo de aprendizaje, una serie de actitudes y de cualidades que son de primer orden para su carrera eclesiástica, la tranquila seguridad de la propia dignidad y autoridad, y el arte de tratar y gobernar a los otros. Una razón de debilidad de la Iglesia en el pasado consistía en que la religión daba escasas posibilidades de carrera fuera de la carrera eclesiástica, el propio clero estaba deteriorado cualitativamente por las, escasas vocaciones, o por las vocaciones de elementos intelectualmente subalternos. Esta crisis era ya muy visible antes de la guerra, era un aspecto de la crisis general de las carreras a renta fija con organismos lentos y pesados, es decir, de la inquietud social de la capa intelectual subalterna maestros, profesores, sacerdotes. En la que obraba la competencia de las profesiones relacionadas con el desarrollo de la industria y de la organización privada capitalista en general periodismo, por ejemplo, que absorbe a muchos profesores. Había empezado ya la invasión de las escuelas normales y de las universidades por parte de las mujeres y con las mujeres de los sacerdotes, a quienes la curia después de la ley credaron o podía prohibir procurarse un título público que les permitiese concurrir también a empleos del Estado y aumentar así la, finanza, individual. Muchos de esos sacerdotes, apenas obtenido el título público, abandonaron la Iglesia durante la guerra, por las movilizaciones y el contacto con ambientes de vida menos sofocantes y estrechos que los eclesiásticos, ese fenómeno adquirió cierta amplitud. La organización eclesiástica sufría entonces una crisis constitucional que podía ser fatal para su potencia, si el Estado hubiese mantenido íntegra su posición laica, aún sin necesidad de una lucha activa. En la lucha entre formas de vida, la Iglesia estaba por perecer automáticamente, por agotamiento propio. El Estado salvó a la Iglesia. Las condiciones económicas del clero mejoraron varias veces, mientras el nivel de vida general, especialmente el de las clases medias, empeoraba. El mejoramiento fue tal que las, vocaciones, se multiplicaron maravillosamente, impresionando al propio pontífice, que las explicaba, precisamente, con la nueva situación económica. La base de la elección de los idóneos para el clericato fue, por lo tanto, ampliada, permitiendo más rigor y mayores exigencias culturales. Pero si bien la carrera eclesiástica es el fundamento más sólido de la potencia vaticana, no agota sus posibilidades. La nueva estructura escolástica permite la incorporación en el personal dirigente laico de células católicas que irán reforzándose siempre más con elementos que deben sólo a la Iglesia sus posiciones. Puede suponerse que la infiltración clerical en la composición del Estado aumentará progresivamente, pues en el arte de seleccionar individuos y de mantener los aliados, la Iglesia es casi invencible. Controlando liceos y otras escuelas medias, a través de sus fiduciarios, ella seguirá, con la tenacidad que la caracteriza, a los jóvenes más valiosos de las clases pobres y los ayudará a continuar sus estudios en las universidades católicas. Becas, subsidios, organizados con la máxima economía, permitirán esa obra. La Iglesia, en su etapa actual, bajo el impulso dado por el pontífice a la acción católica, no puede contentarse con crear sólo sacerdotes, ella quiere ser parte del Estado recordar la teoría del gobierno indirecto elaborada por Bellarmino y por eso necesita laicos, necesita una concentración de cultura católica representada por laicos. Muchas personalidades pueden convertirse en auxiliares de la Iglesia, más útiles como profesores universitarios, como altos funcionarios de la administración, que como cardenales u obispos. Ensanchada la base de selección de las, vocaciones, semejante actividad laico-cultural tiene grandes posibilidades de extenderse. La Universita del Sacro Cuore y el Centro Neoescolástico sólo son las primeras células de esa obra. Fue sintomático el Congreso Filosófico de, allí se encontraron idealistas actuales y neoescolásticos y éstos actuaron con decidido espíritu de conquista. El grupo neoescolástico, después del concordato, quería, precisamente, aparecer luchador, seguro de sí mismo para interesar a la juventud. Es necesario tener en cuenta que una de las fuerzas de los católicos consiste en que ellos desatienden las confutaciones perentorias, de sus adversarios no católicos, ellos toman imperturbables, como si nada fuese, la tesis confutada. El, desinterés, intelectual, la lealtad y la honestidad científica, resultan incomprensibles para ellos o comprensibles como debilidad o simpleza de los otros. Ellos cuentan a favor de la potencia de sus organizaciones mundiales que se impone como si fuese una prueba de la verdad, y que la gran mayoría de las poblaciones no es aún moderna, sino, toloméica, en su concepción del mundo y de la ciencia. Si el Estado renuncia a ser centro activo y permanentemente activo de una cultura propia, autónoma, la Iglesia no puede más que triunfar. Pero el Estado, lejos de intervenir como centro autónomo, destruye a cada opositor de la Iglesia que tenga la capacidad de limitarle el dominio espiritual sobre las multitudes. Inmutable el cuadro general de las circunstancias, las consecuencias de esa situación de hecho pueden adquirir máxima importancia. La Iglesia es un siloc más implacable que el siloc saquespeareano, ella querría su libra de carne, aunque cueste desangrar a su víctima y con tenacidad, cambiando continuamente los métodos, intentará cumplir su máximo programa. Según la expresión de Disraeli, los cristianos son los judíos más inteligentes, que han comprendido cómo debe hacerse para conquistar el mundo. La Iglesia no puede ser reducida a su fuerza, normal, con la confutación de base filosófica de sus postulados teóricos ni con las afirmaciones platónicas de una autonomía estatal que no sea militante, sino sólo con la acción práctica cotidiana, con la exaltación de las fuerzas humanas creadoras en toda el área social. Un aspecto de la cuestión que es necesario valorizar bien es el de las posibilidades financieras del Vaticano. La organización siempre más desarrollada del catolicismo en los Estados Unidos da la posibilidad de recoger fondos muy vistosos, además de las rentas normales ya aseguradas que, sin embargo, desde disminuyeron de millones al año por la conversión de la deuda pública del por ciento al por ciento y del óvulo de San Pedro. Podrían nacer cuestiones internacionales a propósito de la intervención de la Iglesia en los negocios internos de cada país, con el Estado como permanente colaborador económico de la Iglesia. La cuestión es elegante, se dice. La cuestión financiera hace muy interesante el problema de la así llamada indisolubilidad entre tratado y concordato proclamada por el pontífice. Admitido que el Papa se encontrase en la necesidad de recurrir a ese medio político de presión sobre el Estado, no se crearía enseguida el problema de la restitución de la suma recibida ligada, precisamente, al tratado y no al concordato. Pero la suma fue tan ingente y pensando que la mayor parte fue gastada en los primeros años, puede considerarse que su restitución es prácticamente imposible. Ningún Estado podría hacer así un gran préstamo al pontífice para sacarlo de sus dificultades, y mucho menos un particular o un banco. La denuncia del tratado desencadenaría tal crisis en la organización práctica de la Iglesia, que su solvencia, aún a grandes plazos, quedaría aniquilada. La convención financiera anexa al tratado debe ser considerada, por lo tanto, como la parte esencial del tratado mismo, como la garantía de una casi imposibilidad de denuncia del tratado, expuesta por razones polémicas y de presión política. Fragmento de una carta de León XIII a Francisco José, y no callaremos que en medio de tales dificultades nos falta también el modo de responder por cuenta propia a las incesantes y múltiples exigencias materiales, inherentes al gobierno de la Iglesia. Cierto es que llegan a auxiliarnos las espontáneas ofertas de la caridad, pero se tiene siempre delante con dolor el pensamiento que ellas se tornan un agravio para nuestros hijos, y por otra parte no se debe pretender que sea inagotable la caridad pública. Por cuenta propia, significa, obtenido con impuestos, de los ciudadanos de un Estado pontificio, por cuyos sacrificios no se siente, dolor, según parece, en cambio parece natural que la población italiana pague los gastos de la Iglesia Universal. En el conflicto entre Bismarck y la Santa Sede se pueden hallar los cabos de una serie de cuestiones tal vez promovidas por el hecho de que el Vaticano tiene su sede en Italia y tiene determinadas relaciones con el Estado italiano. Bismarck, hace lanzar por sus juristas, escribe Salahata, la teoría de la responsabilidad del Estado italiano por los hechos políticos del Papa, que Italia instituyó en condiciones tales de invulnerabilidad e irresponsabilidad por ofensas y daños causados por el pontífice a otros estados. El director general del Fondo para el Culto, Rafael Jacucio, ha publicado un comento de ya no huba legislación e in materia eclesiástica, con prólogo de Alfredo Rocco, donde recoge y comenta todos los actos, ya sean de los órganos estatales italianos o del Vaticano, realizados para la ejecución del concordato. Con referencia a la cuestión de la acción católica, Jacucio escribe. Pero ya que el concepto de política no comprende sólo la tutela del orden jurídico del Estado, sino también todo cuanto atañe a las providencias de orden económico-social, es bien difícil, considerar a priori excluida de la acción católica toda acción política, cuando, entra en ella la acción social y económica y la educación espiritual de la juventud. Sobre el concordato es necesario consultar también el libro de Vicente Marelo u, Il conflito dopo la conciliazione e la respuesta de Gilberto Martiri, Ragoyni de ella conciliazione. Sobre la polémica Morello-Martire ver el artículo firmado, Nahabas, en la crítica fascista del de febrero de, una polémica sobre la conciliación. Marelo u destaca esos puntos del concordato en que el Estado, tenido a menos por sí mismo, ha renunciado a su soberanía, y no sólo eso, destaca también cómo en algunos puntos las concesiones hechas a la Iglesia son mayores que las hechas por otros países concordatarios. Los puntos presentados son principalmente 4, el matrimonio, por el artículo del concordato el matrimonio está disciplinado por el derecho canónico, o sea, se introduce en el ámbito estatal un derecho extraño a él. Por eso los católicos, en base a un derecho extraño al Estado, pueden anular su matrimonio, a diferencia de los no católicos, en tanto, ser o no católicos, debería, ser indiferente a los efectos civiles, por el artículo, apartado, existe la interdicción de algunos oficios públicos para los sacerdotes apóstatas o enredados con la censura, es decir, se aplica una, pena, del Código Penal a personas que no han cometido, ante el Estado, ningún delito punible, el artículo del Código quiere. En cambio, que ningún ciudadano sea castigado por un hecho no expresamente previsto por la ley penal como delito, según Marelo 1 se advierten las razones de utilidad por las que el Estado ha hecho tabla rasa de las leyes de exención, reconociendo a los entes eclesiásticos y órdenes religiosas la existencia jurídica, la facultad de poseer y administrar sus propios bienes, enseñanza, exclusión rotunda y total del Estado en las escuelas eclesiásticas. Y no sólo en aquellas que preparan técnicamente a los sacerdotes o sea, exclusión del control estatal en la enseñanza de la teología, sino en aquellas dedicadas a la enseñanza general. El artículo del Concordato se refiere, en efecto, también a las escuelas elementales y medias establecidas por el clero en muchos seminarios, colegios y conventos, el clero las utiliza para atraer a niños y adolescentes hacia el sacerdocio y la vida monástica, pero no son escuelas especializadas. Esos alumnos deberían tener derecho a la tutela del Estado. Parece que en otros concordatos se han tenido en cuenta ciertas garantías hacia el Estado dirigidas a lograr que el clero no esté formado de modo contrario a las leyes y al orden nacional e imponiendo, precisamente, que para tener muchos oficios eclesiásticos es necesario un título de estudio público el que da acceso a la universidad. La circular ministerial sobre la que insiste, Ignotus, en su folleto estatofascista, cftiesa escuela diciendo que, no muchos la juzgan un monumento de prudencia política, por cuanto se expresaría con excesivo celo, con ese celo que Napoleón querrá decir tal Irán, no quería absolutamente, con un celo que podría parecer excesivo si el documento antes que por un ministerio civil, hubiese sido divulgado por la propia administración eclesiástica, fue firmada por el ministro Belluzo y enviada. El de marzo de a los provisores. Según Ignotus esa circular habría facilitado a los católicos una interpretación extensiva del artículo del concordato. Pero es cierto. Ignotus escribe que Italia, con el artículo del concordato no reconocería, sino apenas consideraría fundamento y culminación de la instrucción pública la enseñanza de la doctrina cristiana según la forma recibida por la tradición católica. Pero es lógica esta restricción de Ignotus y esta cabilosa interpretación del verbo considerar. La cuestión es realmente grave y tal vez los compiladores de los documentos no pensaron en el alcance de sus concesiones, de ahí ese brusco retraimiento. Puede pensarse que el cambio de nombre del Ministerio, de Instrucción Pública a Educación Nacional, está relacionado con esa necesidad de interpretación restrictiva del artículo del concordato, queriendo afirmar que una cosa es instrucción momento informativo, todavía elemental y preparatorio y otra educación momento formativo, culminación del proceso educativo según la pedagogía de Gentile. Las palabras, fundamento y culminación, del concordato repiten la expresión del R-Decreto, número, sobre, ordenamiento de los grados escolásticos y de los programas didácticos de la instrucción elemental. En el fundamento y culminación de la instrucción elemental en cada uno de sus grados se talla la enseñanza de la doctrina cristiana, según la forma recibida por la tradición católica. El de marzo de la tribuna, en el artículo, La enseñanza religiosa en las escuelas medias, considerado de carácter oficioso, escribe, el Estado fascista FTA y dispuesto que la religión católica, base de la unidad intelectual y moral de nuestro pueblo, se enseñe no sólo en la escuela de los niños, sino también en la de los jóvenes. Los católicos, por supuesto, relacionan todo eso con el art. Del estatuto, ratificado en el art. Del tratado con la Santa Sede, interpretando que el Estado, como tal, profesa la religión católica, y que en cuanto en su actividad tenga necesidad de ceremonias religiosas, establece que ellas sean católicas. Unida a la ley de las garantías, una disposición fijaba que si en los próximos cinco años después de promulgada la propia ley, el Vaticano no aceptaba la indemnización establecida, el derecho a la indemnización caducaría. Parece, en cambio, que en los balances hasta figura siempre la partida de la indemnización al Papa, como entonces. ¿Fue acaso modificada la disposición de agregada a las garantías y cuándo y por qué razones? La cuestión es muy importante. Las corrientes filosóficas idealistas Croce y Gentile han determinado el primer proceso de aislamiento de los científicos ciencias naturales o exactas del mundo de la cultura. La filosofía y la ciencia se han separado y los científicos han perdido mucho prestigio. Otro proceso de aislamiento se produjo por el nuevo prestigio dado al catolicismo y por la formación del centro neoescolástico. Así, los científicos, laicos, tienen en contra la religión y la filosofía más difusa, no existe una, desnutrición, científica que pueda desarrollarse aislada del mundo de la cultura general. Por otra parte, ya que la actividad científica está en Italia estrechamente ligada al balance del Estado, que no es espléndido, al atrofiarse un desarrollo del pensamiento científico, de la teoría, no puede por compensación ni siquiera haber un desarrollo de la, técnica, instrumental y experimental, que demanda amplitud de medios y de dotaciones. Este disgregarse de la unidad científica, del pensamiento general, es lamentable, se ha buscado remediarlo elaborando, aun en ese campo, un, nacionalismo, o sea, sosteniendo la tesis de la. nacionalidad, de la ciencia. Pero es evidente que se trata de construcciones exteriores extrínsecas, buenas para los congresos y las celebraciones oratorias, pero sin eficacia práctica. No obstante, los científicos italianos son valientes y realizan, con pocos medios, sacrificios increíbles y obtienen resultados admirables. El peligro más grande parece estar representado por el grupo neoescolástico, que amenaza con absorber mucha actividad científica esterilizándose, por reacción al idealismo gentiliano. Hay que considerar la actividad organizadora del Consejo Nacional de Investigaciones y la eficacia con que ha desarrollado la actividad científica y tecnológica, y la de las secciones científicas de la Academia de Italia. En su carta al cardenal Gasparini del de mayo de, Pío XI escribe. También en el concordato están presentes, si no dos estados, ciertamente dos soberanías plenas, es decir, totalmente perfectas, cada una en su orden, orden necesariamente determinado por el respectivo fin, donde es apenas preciso agregar que la objetiva dignidad de los fines determina no menos objetiva y necesariamente la absoluta superioridad de la Iglesia. Este es el terreno de la Iglesia, habiendo aceptado dos instrumentos distintos para establecer las relaciones entre Iglesia y Estado, el tratado y el concordato, aceptado ese terreno necesariamente, el tratado determina esas relaciones entre dos estados y el concordato determina las relaciones entre dos soberanías en el mismo Estado, es decir, se admite que en el mismo Estado haya dos soberanías iguales, ya que tratan en paridad de condiciones cada una en su orden. Naturalmente también la Iglesia sostiene que no hay confusión de soberanía, pero porque sostiene que en lo, espiritual, al Estado no compete soberanía y si el Estado se la adjudica, comete usurpación. También la Iglesia sostiene que no puede haber doble soberanía en el mismo orden de fines, pero precisamente porque sostiene la diferencia de los fines y se declara única soberana en el terreno de lo espiritual. El padre Luigi Taparelli, en su libro Exame crítico de Gliordini Raresentativi ne la Societa Moderna, define así los concordatos, son convenciones entre dos autoridades que gobiernan una misma nación católica. Cuando se establece una convención, tienen por lo menos igual importancia jurídica las interpretaciones de la convención misma que dan las dos partes. Vale la pena consultar sobre este punto el artículo, la conciliación entre el Estado italiano y la Iglesia a puntes cronológicos, en la civilita católica del de marzo de la reseña prosigue en las entregas sucesivas, por algunos indicios muy interesantes también porque haber señalado ciertos hechos indica que, a ellos, cuando ocurrían, se les daba importancia. Se reseña así especialmente la Semana Social de Venecia de, presidida por el Marqués Asoli de Bianchi, y la Semana Social de Milán de, que trató de la, libertad civil de los católicos. Porque precisamente ni los católicos, como organización de masa, trataron la cuestión romana y determinaron los puntos fundamentales para su solución. Basta recordar la guerra líbica y el hecho de que en cada periodo de guerra el Estado tiene necesidad de la máxima paz y unidad moral y civil. En ese artículo se reproducen fragmentos de artículos publicados en la época de la conciliación. El senador Patrillo, por ejemplo, en el Papoulo de Italia del de febrero de recuerda lo ocurrido en los círculos gubernativos y parlamentarios italianos a la muerte de Benadetto U15. El gobierno Bonomi quería evitar en el Parlamento una conmemoración de Benadetto U15, lo que habría obligado al gobierno a intervenir, y él no quería hacer ninguna manifestación política, ni en un sentido ni en otro. Bonomi era apoyado por los populares y tenía ministros populares en el gabinete. Yo me encontraba en Roma en esos días. Fui a ver a Bebione, subsecretario de la Presidencia, en compañía de Bombaxi, para obtener un pasaporte. Bebione era impaciente y quería asegurarse de que ningún grupo tomaría una iniciativa que pudiese arrastrar a otros grupos y colocar al gobierno en la necesidad de intervenir. En realidad, ninguno habló, pero Patrillo se cuida bien de explicar por qué, precisamente, ninguno había hablado. Habría estado bien, desde ciertos puntos de vista, que hubiese hablado Salandra, pero, ¿por qué, habiendo renunciado a hablar Salandra, ningún otro habló? ¿Y por qué sólo Salandra debe ser reprendido? Los católicos después del concordato. Es muy importante la respuesta del Papa a la felicitación por el natalicio del Sacro Collegio de Icardina Ali publicada en la Civilita Católica del de Enero de. En la Civilita Católica del de Enero se publica la encíclica Papal Quincuagésimo Anteano, para el quincuagésimo año de sacerdocio de Pío X, donde se repite que tratado y concordato son inseparables, o íntegros los dos cesan, o ambos necesariamente sobran. Esta afirmación reiterada del Papa tiene un gran valor, tal vez fue hecha y reafirmada no sólo con respecto al gobierno italiano, con el que los dos actos fueron consumados, sino especialmente como salvaguardia en caso de cambio de gobierno. La dificultad reside en que, si caducara el tratado, el Papa debería restituir las sumas otorgadas mientras tanto por el Estado italiano en virtud del tratado, ni tendría valor el posible sofisma basado sobre la ley de las garantías. Será necesario ver cómo jamás en los balances del Estado se establecía la suma que el Estado había asignado al Vaticano después de las garantías, cuando existía una intimación en el sentido que esa obligación podía caducar si, dentro de los cinco años de sancionada la ley, el Vaticano hubiese rechazado la cobranza. Homenajes. En la civilita católica del de julio de se publica la crónica de la primera audiencia, para la presentación de las credenciales, concedida por Pío XI al embajador de Becky en la ciudad del Vaticano. En las palabras dirigidas por Pío XI a de Becky, se dice, hablando de las nuevas relaciones tan felizmente iniciadas, lo decimos, señor Conde, con especial respeto a su persona, dichosos de que esa novedad se inicie y se desarrolle por lo que ella representa, por lo que ella ha venido ya haciendo para bien no sólo del país, sino también de nuestras misiones. Conflicto entre Estado e Iglesia como categoría eterna. Histórica. Consultar al respecto el capítulo correspondiente de Croce en su libro sobre política. Se podría agregar que, en cierto sentido, el conflicto entre, Estado e Iglesia, simboliza el conflicto entre todo sistema de ideas cristalizadas, representativas de una etapa pasada de la historia, y las necesidades prácticas actuales. Lucha entre conservación y revolución, entre lo pensando y el nuevo pensamiento, entre el viejo que no quiere morir y el joven que quiere vivir. La sociedad civil. Es necesario distinguir la sociedad civil, como la comprende Hegel, y en el sentido que con frecuencia se adopta en estas notas, o sea, en el sentido de hegemonía política y cultural de un grupo social sobre toda la sociedad, como contenido ético del Estado del sentido que le dan los católicos, para quienes, en cambio, la sociedad civil es la sociedad política y el Estado en comparación con la sociedad familiar y la Iglesia. Dice Pío XI en su encíclica sobre educación civilita católica del. De febrero de, tres son las sociedades necesarias, distintas y, sin embargo, armoniosamente unidas por Dios, en el seno de las que nace el hombre, dos sociedades de orden natural, que son la familia y la sociedad civil, la tercera es la Iglesia, de orden sobrenatural. Primero la familia, instituida inmediatamente por Dios para su propio fin, que es la procreación y la educación de la prole, y por lo tanto tiene prioridad de naturaleza y una prioridad de derechos respecto a la sociedad civil. Sin embargo, la familia es sociedad imperfecta, porque no tiene en sí todos los medios para su propio fin, que es el bien temporal común donde, en ese sentido, es decir, en el orden del bien común, ella tiene preeminencia sobre la familia, la que logra, precisamente, en la sociedad civil su conveniente perfección temporal. La tercera sociedad, en la que nace el hombre, mediante el bautismo, a la vida divina de la gracia, es la Iglesia, sociedad de orden sobrenatural y universal, sociedad perfecta, porque tiene en sí todos los medios necesarios para su fin, que es la salvación eterna de los hombres, y por lo tanto suprema en su orden. Para el catolicismo, esa que se llama, sociedad civil, en su lenguaje hegeliano no es, necesaria, sino puramente histórica o contingente. En la concepción católica el Estado es sólo la Iglesia, que es un Estado universal y sobrenatural, la concepción medieval se mantiene teóricamente íntegra. Reforma y contrarreforma. Desarrollo del espíritu burgués en Italia. Consultar el artículo en el Centenario de Llamour de Albertino Musato, de Manlio Torcuato Datsy en la nueva antología del de Julio de. Según Datsy. Musato se aleja de la tradición, de la historia teológica para iniciar la historia moderna o humanística más que ningún otro en su tiempo ver los tratados de historia de la historiografía, de Becroce, Lisio, Fueter, Balzani, en Musato aparecen las pasiones y los motivos utilitarios de los hombres como motivos de la historia. A esta transformación de la concepción del mundo han contribuido las luchas feroces de las facciones comunales y de los primeros señores. El desarrollo puede seguirse hasta Maquiavelo, Gicziardini, L. B. Alberti. Nota. En la parte de su estudio sobre la lírica del cinquecento publicada en la Critica de Noviembre de, Becroce escribe de Galateo. No tiene nada de académico y pesado y es una serie de amables advertencias sobre el modo agradable de comportarse en sociedad y uno de esos libros iniciadores que la Italia del siglo XVI dio al mundo moderno. Es exacto decir que es un libro. Iniciador, dado al, mundo moderno. ¿Quién es más, iniciador, Casa y Castiglioni o León Bautista Alberti? ¿Quién se ocupaba de las relaciones entre cortesanos o quién daba consejos para la edificación de tipo burgués en la sociedad civil? Ocurre que a Casa hay que tenerlo aún en cuenta en esta indagación y es ciertamente justo no considerarlo solo, académico y pesado, pero en ese juicio del, mundo moderno, no está implícito un desapego y no una relación de iniciativas entre Casa y el mundo moderno. Casa escribe otras obras políticas, las oraciones y además un pequeño tratado en latín de officiis interpotentiores ettenuiores amicus, en torno a la relación que nace entre amigos poderosos e inferiores, entre aquellos que, obligados por la necesidad de vivir y de superarse, se ofrecen a servir como cortesanos y aquellos que los emplean, relación que él juzga, como es, de carácter utilitario y no pretende convertirlo en vínculo regulado por una ley de justicia, sino que trata de que. Ambos acepten sus partes introduciendo alguna llama de bondad con la explicación a unos y a otros de la realidad de sus respectivas posiciones y el tacto que ellas requieren. La contrarreforma sofoca el desarrollo intelectual. Creo que en ese desarrollo podrían distinguirse dos corrientes principales. Una tiene su culminación literaria en Alberti, es la que dirige la atención a eso que es. Particular, al burgués como individuo que se desarrolla en la sociedad civil y que no concibe una sociedad política más allá del ámbito de lo, particular, está ligada al guelfismo, que se podría llamar un sindicalismo teórico medieval. Es federalista sin centro federal. Para las cuestiones intelectuales se confía a la Iglesia, que es el centro federal de hecho por su hegemonía intelectual y también política. Es necesario estudiar la constitución real de las comunas, es decir, la actitud concreta que los representantes tomaban hacia el gobierno comunal, el poder duraba poquísimo a veces, solo dos meses y en ese tiempo los miembros del gobierno eran sometidos a clausura, sin mujeres, era gente muy burda, estimulada por los intereses inmediatos de su función consultar sobre la República Florentina el libro de Giuseppe Lensi, Palazzo de ella signaría, donde se presentan muchas anécdotas sobre esas. Reuniones de gobierno y la vida de los señores durante la clausura. La otra corriente tiene su culminación en Maquiavelo y en la afirmación. De el problema de la Iglesia como problema nacional negativo. A esta corriente pertenece Dante, que es adversario de la anarquía comunal y feudal, pero le busca una solución semimedieval, en cada caso juzga el problema de la Iglesia como problema internacional y destaca la necesidad de limitarle el poder y la actividad. Esta corriente es gibelina en amplio sentido. Dante es realmente una transición, es una afirmación de laicismo, pero todavía con lenguaje medieval. Reforma. Reforma luterana, calvinismo inglés, en Francia racionalismo dieciochesco y pensamiento político concreto acción de masa. En Italia no hubo nunca una reforma intelectual y moral que implicara a las masas populares. Renacimiento, filosofía francesa del 700, filosofía alemana del 800, son reformas que sólo alcanzan a las clases altas y a menudo sólo a los intelectuales, el idealismo moderno, en la forma crociana, es, indudablemente, una reforma, y ha tenido cierta eficacia, pero no alcanzó masas notables y se disgregó al primer contraataque. El materialismo histórico, por lo tanto, tendrá o podrá tener esta función no sólo totalitaria como concepción del mundo, sino totalitaria en cuanto comprenda a toda la sociedad desde sus más profundas raíces. Recordar las polémicas Goveti, Missiroli, sobre la necesidad de una reforma, mecánicamente entendida. A propósito del protestantismo en Italia. Referencia a esa corriente intelectual contemporánea que sostiene el principio de que las debilidades de la nación y del Estado italiano han sido provocadas por la falta de una reforma protestante, corriente representada especialmente por Missiroli. Missiroli, según parece, toma esa su tesis de peso de Sorel, quien la había tomado de Ranaa pues Ranaa había sostenido una tesis similar, adaptada a Francia y más compleja, en el libro La reforma intelectuale emaral. Este problema del protestantismo no debe ser confundido con el, político, presentado en el periodo del Risorgimiento, cuando muchos liberales, por ejemplo, aquellos de la perseveranza, se sirvieron del espantapájaros protestante para presionar sobre el Papa a propósito del poder temporal y de Roma. De manera que un tratado del problema religioso en Italia debe distinguir, en primer lugar entre dos órdenes fundamentales de hechos, el real, efectivo, por el que se verifican en las masas populares movimientos de reforma intelectual y moral, sea como paso del catolicismo ortodoxo y jesuítico a formas religiosas más liberales, sea como evasión del campo confesional por una moderna concepción del mundo, las diversas actitudes de los grupos intelectuales hacia una necesaria reforma intelectual y moral. La corriente Misiroli es la menos seria, la más oportunista, la más diletantesca y despreciable para la persona de su corifeo. De manera que para cada uno de esos órdenes de hechos es necesario distinguir cronológicamente entre varias épocas, la del Risorgimento con el liberalismo laico, por una parte, y el catolicismo liberal, por otra, la del al, con el positivismo y el anticlericalismo masónico y democrático, la del hasta la guerra, con el modernismo y la filosofía idealista, la que va hasta el concordato, con la organización política de los católicos italianos, y la post-concordatoria, con una nueva posición. del problema, sea para los intelectuales o para el pueblo. Es innegable, no obstante la mayor potencia de la organización católica y el despertar de la religiosidad en esa última época, que muchas cosas están cambiando en el catolicismo, y que la jerarquía eclesiástica está alarmada, porque no logra controlar las transformaciones moleculares, junto a una nueva forma de anticlericalismo, más refinada y profunda que la crocentesca, existe un mayor interés por las cosas religiosas de parte de los laicos, que las analizan con un espíritu no educado en él. rigor de la hermenéutica de los jesuitas y, por lo tanto, invadido con frecuencia de herejía, de modernismo, de elegante escepticismo. Demasiada gracia para los jesuitas, que querrían, en cambio, que los laicos no se interesasen por la religión más que para seguir el culto. La contrarreforma y la ciencia. Los procesos de Galileo, de Giordano Bruno, y la eficacia de la contrarreforma en impedir el desarrollo científico de Italia. Desarrollo de las ciencias en los países protestantes y donde la Iglesia era menos inmediatamente fuerte que en Italia. La Iglesia habría contribuido a la desnacionalización de los intelectuales italianos de dos maneras, positivamente, como organismo universal que preparaba a todo el mundo católico, y negativamente, obligando a emigrar a los intelectuales que no querían someterse a la disciplina contrarreformista. Roberto Bellarmino. Pío XI, el de mayo de, dio a Bellarmino el título de beato, más tarde en el aniversario de su sacerdocio, por lo tanto en una fecha especialmente señalada lo inscribe en el Álbum de los Santos, junto a los misioneros jesuitas muertos en América septentrional, en septiembre de, al fin, lo declaró doctor de la Iglesia Universal. Estas particulares atenciones a la máxima autoridad jesuita después de Ignacio de Loyola permiten afirmar que Pío XI, quien ha sido llamado el papa de las misiones y el papa de la acción católica, debe especialmente ser llamado el papa de los jesuitas las misiones y la acción católica, además, son las dos pupilas de los ojos de la compañía de Jesús. Es necesario observar que en la carta apostólica traducida donde Bellarmino es declarado doctor V. Civilita católica del de noviembre de, hablándose de la compañía en general, Bellarmino es llamado, verdadero compañero de Jesús, porque, compañero, y no, soldado, como correspondería decir. El nombre de, compañía, es sólo la traducción de societas, o no tiene el significado militar. La palabra latina societas no puede tener significado militar me parece, pero ¿cuál fue la intención de Ignacio de Loyola? En el artículo de la civilita católica donde se comenta la lettera apostólica se afirma que la, causa, de beatificación y santificación de Bellarmino había sido detenida por las, tretas y las amenazas, por aquellos desaconsejables políticos y adversarios del pontificado, amigos, algunos, del absolutismo real los integrales, otros de la subversión demagógica los modernistas. La civilita católica alude a hechos de él, pero habla luego de los, infelices sucesores e imitadores de hoy. Parece que la beatificación de Bellarmino en él fue uno de los elementos de la lucha que llevó a la supresión de la compañía por imposición de los borbones. Los jesuitas ven hoy en la santificación y en el, doctorado, una reivindicación si bien el último acto papal coincide con la supresión de los jesuitas en España, pero son cautos, nadie, en verdad, quiere exagerar la medida de este acontecimiento, o agrandar demasiado su importancia, su significado, su oportunidad o actualidad, con respecto a la hora presente y mucho más con respecto a la insólita borrasca que debía ser no sólo imprevista sino imprevisible cuando fue deliberado ante sí. Discutido luego, el decreto para la declaración de doctor. La difusión del cristianismo. Una reflexión que se lee con frecuencia es esa de que el cristianismo sea difundido en el mundo sin necesidad del auxilio de las armas. No me parece justo. Se podrá afirmar eso hasta el momento en que el cristianismo no fue religión de Estado, o sea, hasta Constantino, pero desde el momento en que se transforma en el modo externo de pensar de un grupo dominante, su muerte y su difusión no pueden distinguirse de la historia general y, por lo tanto, de las guerras, toda guerra ha sido también guerra de religión, siempre. Católicos integrales, jesuitas y modernistas. Católicos integrales. Los, católicos integrales, tuvieron mucha suerte durante el papado de Pío X, representaron una tendencia europea del catolicismo políticamente de extrema derecha, pero naturalmente eran. más fuertes en ciertos países, como Italia, Francia, Bélgica, donde, de maneras diversas, las tendencias de izquierda en política y en el campo intelectual se hacían sentir con más fuerza en la organización católica. En Bélgica, durante la guerra, los alemanes secuestraron una gran cantidad de documentos reservados y secretos de los integrales, enseguida publicados, y se tuvo así la prueba suficiente de que los integrales, habían constituido una verdadera y propia asociación secreta para controlar, dirigir, purgar, el movimiento católico en todos sus grados jerárquicos, con claves, comisarios, correspondencia clandestina, agentes de espionaje. El jefe de los, integrales, era Monseñor Humberto Benigni, y una parte de la organización estaba constituida por el Sodalitium Pianum de Papa Pio V. Monseñor Benigni, muerto en, era un hombre de gran capacidad teórica y práctica y de una actividad increíble, escribió, entre otras, una obra monumental, la Storia Sousia Ali de Yachtiesa, de la que han aparecido cuatro volúmenes de más de páginas cada uno, en gran formato, editados por la Casa Eppli. Como aparece en la civilita católica, Benigni no ha interrumpido jamás su labor conspiradora en lo interno de la Iglesia, no obstante, la dificultad en que se encontraron los, integrales, por el curso de la política de Pío XI, dudosa, titubeante, tímida, pero aún con dirección popular democrática por la necesidad de crear fuertes masas de acción católica. Los, integrales, apoyaban en Francia el movimiento de la Axián Franca y se, fueron contra Silan, en todas partes están contra el modernismo político y religioso. Frente a los jesuitas asumían una actitud casi jansenista o sea, de gran rigor moral y religioso, contra toda forma de laxitud, de oportunismo, de centrismo. Los jesuitas, naturalmente, acusan a los, integrales, de jansenismo de hipocresía jansenista, y más aún, de hacer el juego a los modernistas teologantes, por su lucha contra los jesuitas. Porque ensanchaban de tal manera la noción de modernismo que ampliaban, por lo tanto, el blanco, ofreciendo a los modernistas un campo de maniobras comodísimo. De hecho, sucedió que, en la lucha común contra los jesuitas, integrales, y modernistas se encontraron en el mismo terreno y colaboraron juntos. Buonayuti habría escrito en la revista de Benini. ¿Qué queda hoy de los modernistas y de los, integrales? Es difícil. Identificar y calcular su fuerza objetiva en la organización eclesiástica, especialmente de los modernistas. Los, integrales, han mantenido sus fuerzas casi intactas, aún después de la campaña contra la Axiom Francaise, de cualquier manera, ellos son siempre los, fermentos, que siguen obrando, en cuanto representan la lucha contra los jesuitas y su extrapoder, lucha conducida también hoy por elementos de derecha e izquierda bajo la aparente indiferencia del clero y con resultados no despreciables en la masa de fieles, que ignora esas luchas y su significado, pero que precisamente por eso no puede lograr una mentalidad unitaria y homogénea de base. Junto a esas fuerzas internas, antagónicas y clandestinas o casi de la Iglesia para el modernismo la clandestinidad es indispensable conviene levantar centros externos, públicos, o con directa eficacia sobre el público, con periódicos o ediciones de folletos o de libros. Entre los centros clandestinos y los públicos existen ligaduras clandestinas que constituyen el canal de las iras, de las venganzas, de las denuncias, de las insinuaciones perfidas, de los chismes, para mantener siempre viva la lucha contra los jesuitas que también tienen una organización no oficial o incluso clandestina, a la que deben contribuir los así llamados, jesuitas laicos, curiosa institución tal vez copiada de los terciarios franciscanos y que numéricamente parecen representar cerca. De un cuarto de todas las fuerzas, esta institución de los, jesuitas laicos, merece ser estudiada con atención. Todo esto demuestra que la fuerza cohesiva de la Iglesia es mucho menor de lo que se piensa, no sólo porque la creciente indiferencia de la masa de fieles por las cuestiones puramente religiosas y eclesiásticas dé un valor muy relativo a la superficial y aparente homogeneidad ideológica, sino por el hecho más grave de un centro eclesiástico impotente para aniquilar las fuerzas organizadas que luchan conscientemente en el seno de la Iglesia. Especialmente la lucha contra el modernismo ha desmoralizado al clero joven, que no duda en pronunciar el juramento antimodernista, pero continúa manteniendo sus opiniones. De un artículo del Padre Rosa, respuesta a una polémica sin honestidad y sin ley, en la civilita católica del de julio de, se han tomado estas indicaciones, Monseñor Benini tiene aún en una notable organización, una colección titulada Verites publicada en París y donde aparecen las firmas Recalde, Luc Berus, Simon, Luc Berus es el seudónimo colectivo de los integrales. Rosa cita el folleto Les Decobertes du Jesuit Rosa, succeseur de Bonheur Lacft, París, que atribuye a Benini al menos por el material. Los jesuitas son acusados de ser, amigos de los masones y de los judíos, hace recordar la doctrina de Ludendorff sobre la, internacional masónico judío-jesuítica, son llamados, demagogos, y, revolucionarios, en Roma, Benini se sirve de la agencia urbsorromana y firma sus publicaciones con el nombre de su sobrino Mataloni, el boletín romano de Benini se llamaba Veratás. Aparece a uno hasta cuando ha aparecido. Benini en Oantes, publicó un folleto, di frontealia calumnia, de pocas páginas, con documentos que conciernen al sodalicio piano, folleto que fue reproducido en parte y definido por dos periódicos católicos, Fede e Ragione de Florencia y La Liguria del Papoulo u de Genova. Benini dirigió el periódico Miscellanea di Stouria Ecclesiastica. El folleto, una polémica sin honestidad y sin ley, contra el padre Rosa es del profesor Buonayuti. Rosa habla de Gibro de Buonayuti le modernisme católico publicado en la colección dirigida por P. L. Couchoud y observa que el autor admite finalmente una serie de hechos que durante la polémica modernista siempre habría negado, por ejemplo, que Buonayuti fue el autor de la campaña modernista del Giornale de Italia, lo que realmente Buonayuti no dice en su libro, pero que se puede deducir como cierto. Dada la tortuosidad de esos escritores. Benini organizó el servicio de prensa contra los modernistas en los días de la encíclica Pascendi. En su researche religiosa Julio de Buonayuti cuenta un episodio característico referido por el padre Rosa con expresiones de reproche, en el modernista profesor Antonio de Stefano actualmente padre secularizado y profesor de historia en la universidad debía publicar en Ginebra una review moderniste internacional, Buonayuti le escribió una carta. Pocas semanas después fue llamado al santo oficio. El asesor, el dominicano Pascualigo, le impugnó palabra por palabra la carta a de Stefano. La carta había sido sustraída en Ginebra. Un emisario romano había, perforado, la casa de de Stefano, naturalmente, para Buonayuti, Benini fue un instrumento y un cómplice de los jesuitas, pero parece que en Buonayuti había colaborado en la miscellanea de Benini. Sobre este tema, católicos integrales, jesuitas, modernistas, que representan las tres tendencias orgánicas del catolicismo, es decir, son las fuerzas que se reservan la hegemonía en la iglesia romana, es necesario reunir todo el material útil y construir una bibliografía. La colección de la civilita católica, de las ricercfte religiose de Buonayuti, de la miscellanea de Benini, las colecciones de folletos polémicos de las tres corrientes. Por cuanto revela la civilita católica, parece que Fede e Ragione es hoy la revista más importante de los católicos, integrales. Ver quiénes son los colaboradores principales y en qué puntos se oponen a los jesuitas, si en los puntos relativos a la fe, la moral, la política. Los, integrales, son fuertes en el conjunto de cualquier orden religiosa rival de los jesuitas dominicanos, franciscanos. Debe recordarse que ni siquiera los jesuitas son perfectamente homogéneos, el cardenal Villot, integral intransigente hasta abandonar la púrpura, era jesuita, y jesuitas fueron algunos modernistas ruidosos, como Tyrell. Los, integrales, y la, axiom francaise. El artículo, El equilibrio de la verdad entre los extremos del error, en la civilita católica del de noviembre de, se inspira en la publicación de Nicolás Fontaine, Saint-Siege, axiom francaise et catholiques integraux, París, Gamber, de la que, en nota, se expresa este juicio, el autor está dominado por prejuicios políticos y liberales, sobre todo cuando ve la política en la condena de la axiom francaise, pero los hechos y los documentos, por el alegados, sobre el famoso soladicio. No fueron desmentidos. Fontaine no ha publicado nada completamente inédito. Los documentos de Fontaine sobre los, integrales, habían sido publicados en abril de por el movement, porque entonces los jesuitas no se sirvieron de ellos antes. La cuestión es importante y parece que se puede resolver en estos términos, la acción pontificia contra la axiom francaise es el aspecto más llamativo y resolutivo de una acción más vasta para liquidar una serie de consecuencias de la política de Pío X en Francia, pero indirectamente también en los otros países, Pío XI quiere limitar la importancia de los católicos, integrales, abiertamente reaccionarios, y que hacen casi imposible en Francia la organización de una fuerte acción católica y de un partido democrático popular capaz de hacer la competencia a los radicales, pero sin atacarlos de frente. La lucha contra el modernismo había inclinado demasiado hacia la derecha al catolicismo, era necesario, por lo tanto, centrarlo, otra vez en los jesuitas, o sea, devolverle una forma política dúctil, sin entumecimientos doctrinarios, con una gran libertad de maniobra. Pío XI es realmente el papa de los jesuitas. Pero luchar contra los católicos integrales sobre un frente orgánico es mucho más difícil que luchar contra los modernistas. La lucha contra la axiom franca y se ofrece un terreno óptimo, los, integrales, son combatidos no como tales, sino como sostenedores de maurras, la lucha se difunde, contra cada una de las personas que no obedecen al papa, que impiden la defensa de la fe y de la moral contra un ateo o un pagano confeso, pero su total sentido se mantiene oficialmente ignorado. En esta reside la importancia capital del libro de Fontaine, que exhibe el nexo orgánico entre maurras y el, integralismo, y ayuda enérgicamente a la acción del papa y de los jesuitas es necesario destacar que Fontaine repite muchas veces entre los, laicistas, franceses que los, integrales, y no los jesuitas son antidemocráticos, que los jesuitas, en realidad, contribuyen a la democracia, ¿quién es Fontaine? Es un especialista de la política religiosa. No podría estar inspirado por los propios jesuitas. Ese artículo de la civilita católica, escrito por el padre Rosa, emplea con mucha cautela los documentos reproducidos por Fontaine, no sólo evita el análisis de aquellos que desacreditan a los, integrales, sino también de los que. echan una sombra de burla o de descrédito sobre toda la iglesia. Los, integrales, habían organizado una verdadera sociedad secreta con claves, donde el papa era llamado, la varonesa Micalina, y otras personalidades con nombres igualmente novelescos, lo que demuestra la mentalidad de Benini con respecto a sus jerarcas. Sobre él, mérito, de la política de Pío XI las conclusiones no son fáciles, pues no lo es el propio curso de esa política, curso incierto, tímido, titubeante por las inmensas dificultades que siempre debió salvar. Se ha dicho muchas veces que la iglesia tiene inagotable virtud de adaptación y desarrollo. Esto no es muy exacto. En la vida de la iglesia pueden fijarse algunos puntos decisivos, el primero es el que se identifica con el cisma entre Oriente y Occidente, de carácter territorial, entre dos opuestas civilizaciones históricas, con escasos elementos ideológicos y culturales y que se inicia con el advenimiento del imperio de Carlomagno, es decir, con una renovada tentativa de hegemonía política y cultural de Occidente sobre Oriente, el cisma se produce en un periodo en que las fuerzas eclesiásticas están muy poco organizadas y se profundiza cada vez más, automáticamente, por la propia fuerza de las cosas, imposibles de controlar, como sucede con dos personas que durante decenios no tienen contacto y se alejan una de otra hasta hablar dos lenguas distintas. El segundo es el de la reforma, que llega en condiciones muy diferentes y que, si tiene por resultado una separación territorial, tiene especialmente un carácter cultural y determina la contrarreforma, y las decisiones del concilio de Trento, que limitan enormemente las posibilidades de adaptación de la Iglesia católica. El tercero es el de la Revolución Francesa Reforma Liberal Democrática, que obliga aún más a la Iglesia a entumecerse y momificarse en un organismo absolutista y formalista cuyo jefe nominal es el Papa, con poderes teóricamente autocráticos, en realidad muy escasos, pues todo el sistema se rige sólo por su entumecimiento de paralítico. La sociedad entera donde la Iglesia se mueve y se desenvuelve tiende a la rigidez, dejando a la Iglesia escasas posibilidades de adaptación, ya escasas por la naturaleza actual de la propia Iglesia. La irrupción de nuevas formas de nacionalismo, fin del proceso histórico iniciado con Carlomagno, o sea, con el primer renacimiento, hace no sólo imposible la adaptación, sino difícil la existencia, como lo prueba la Alemania hitleriana. Por otra parte, el Papa no puede, escomulgar, a la Alemania hitleriana, debe a veces hasta apoyarse en ella, y eso vuelve imposible toda política religiosa rectilínea, positiva, de algún vigor. Frente a fenómenos como el hitlerismo aún amplias concesiones al modernismo hoy no tendrían ningún significado, más bien aumentarían la confusión y el caos. No está dicho que en Francia las cosas sean mejores, porque precisamente en Francia fue creada la teoría de contraponer la religión de la patria, ala, romana, y se puede deducir un incremento de nacionalismo patriótico, no de cosmopolitismo romano. Del artículo de la Civilita Católica del de noviembre de derivan estas sugerencias, se señala que también en Italia Maurras ha encontrado defensores entre los católicos, se habla de, imitadores y fautores, manifiestos u ocultos, pero igualmente aberrantes de la plenitud de la fe y de la moral católicas, en la teoría o en la práctica, acaso a los gritos y también ilusionándose, de quererlas defender integralmente y mejor que cualquier otro. La axiom franca y se, arrojó contra el que escribió esas líneas el padre Rosa un cúmulo de injurias y de calumnias increíbles y, hasta insinuarlas de asesinos y ejecuciones despiadadas de cofrades. Habría que averiguar cuándo y cómo fueron hechas esas acusaciones al padre Rosa. Entre los jesuitas había un ala integralista y favorable a Maurras, con hombres de primer plano como el Cardenal Villot, uno de los principales compiladores de la encíclica Pascendi, cuya renuncia a la dignidad de Cardenal, cosa rarísima en la historia de la Iglesia, demuestra su obstinación y la voluntad del Papa para superar todo obstáculo en la lucha contra Maurras. La Review International de Societies Secrets, dirigida por el abate Bowling, es integral, y encarnizadamente antijesuita, Bowling está aliado a Benigni Mataloni y se sirve de seudónimos Roger Duguet. La axiom franca y se y los integrales, se unen desesperadamente a Pio X y pretenden restar fieles a su enseñanza, lo que en el desarrollo de la Iglesia sería un buen precedente, pues todo Papa, muerto, podría ofrecer el terreno para organizar una secta con sólo su particular actitud. Los, integrales, quieren restablecer el honor del sillabo de Pio XI, la propuesta de la axiom franca y se de tomar un eclesiástico para la cátedra del sillabo en las escuelas, contenía una hábil provocación, pero Pio XI no sólo no desea devolver actualidad al sillabo, sino también atenuar y endulzar la encíclica Pascendi. El artículo de la civilita católica es realmente importante y será necesario consultarlo para el caso de una profundización del problema. Hay que observar todos los matices de las, diferencias, acerca de la masonería, del antisemitismo, del nacionalismo, de la democracia. También en los modernistas se distingue entre ilusos, y se toma posición contra el antimodernismo de Benini, tanto más que era de temer que semejantes métodos hiciesen el juego a los modernistas reales, preparando graves daños a la Iglesia. Y ese juego se ve ya hoy, en el espíritu maligno de reacción, no sólo del viejo modernismo y del liberalismo, sino del nuevo y del propio integralismo. Este mostraba entonces un deseo de oposición a toda forma o apariencia de modernismo, incluso quería ser, como suele decirse, más papista que el Papa, y en cambio ahora, con grave escándalo, o lo resiste tipocritamente o abiertamente lo combate, como sucede entre los ruidosos autores de la Axiom Francaise en Francia y entre sus silenciosos cómplices italianos. Los, integrales, llaman a los jesuitas, modernizantes, y a su tendencia. Modernizantismo. Han dividido a los católicos en integrales y no integrales, es. Decir, papistas, y, episcopales, parece que la encíclica de Benadetto XV ad Beatissimi censuró esa tendencia a introducir tales distinciones entre los católicos, pues era perjudicial para la caridad y unidad de los fieles. La Sapiniere DSP, iniciales del Sodalicio Piano, sociedad secreta que se escondía tras el velo del Sodalicio Piano, organizó la lucha contra los jesuitas modernizantes, en todo contrariamente a la primera idea y al programa oficial propuesto al santo pontífice Pío X, luego aprobado por el secretario de la consistorial, no ciertamente porque sirviese al desahogo de las pasiones, a la denuncia y difamación de incorruptibles y aún eminentes personajes, de obispos y de completas órdenes. Religiosas que nunca hasta entonces se había visto a merced de semejantes calumnias, ni siquiera en los tiempos de su supresión. Por último, terminada la guerra, y mucho después de la disolución del Sodalicio Piano, decretada por la Sacra Congregación del Concilio, no a título de Loa, por supuesto, sino de prohibición y de censura, fue promovida, completamente a cargo de un destacado y riquísimo financista, Simón de París, y de su generosa Camarilla, la publicación y la pródiga difusión gratuita de los libelos más ignominiosos y críticamente incipientes contra la compañía de Jesús, sus santos, sus doctores y maestros. Sus obras y sus constituciones, aprobadas solemnemente por la Iglesia. Es la famosa colección de los llamados Recalde, que sobrepasó ya la docena de libelos, algunos más voluminosos, donde se reconoce demasiado, y no se retribuye menos, la parte de los cómplices romanos. Dicha colección viene ahora fortalecida por la publicación fraterna de folletos difamatorios, los más desatinados, bajo el título general y contradictorio de Verités, émulos de las páginas gemelas de la Ciencia Urbs, o bien Romana, cuyos artículos se reproducen a veces en otras publicaciones. Los, integrales, divulgan, las peores calumnias, contra Benadetto U15, como se puede comprobar por el artículo aparecido a la muerte de ese Papa en la revista Viei France de Herveingoyeri en la ronda febrero, también está muy lejos de ser católica o moral, pero honrada todavía por la colaboración de Humberto Benini, cuyo nombre se encontraba registrado en la bella compañía de esos jóvenes escritores más o menos depravados. El mismo espíritu de difamación, sostenido bajo el presente pontificado, entre las propias filas de los católicos, de los religiosos y del clero, no puede decirse cuánto mal ha hecho en las conciencias, cuánto escándalo y cuánta alienación de almas, en Francia, sobre todo. Allí, en efecto, la pasión política inducía a creer con más facilidad las calumnias enviadas frecuentemente desde Roma, después de que el rico Simón y otros cómplices, de espíritu galicano y periodístico SIC pagaron a los autores y procuraron la difusión gratuita de sus libelos, especialmente de los antijesuitas arriba mencionados, en los seminarios, en las casas parroquiales, en las quiurias eclesiásticas, en cualquier parte donde la calumnia pudiese arraigar, y también entre los laicos, sobre todo jóvenes, con una prodigalidad sin ejemplo. Los autores ya sospechados se ocultan en anónimos y seudónimos. Muy poco merecen, especialmente entre los periodistas, cualquier título de honor los integrantes de esos grupos y su principal inspirador, el más astuto para esconderse, pero el más culpable y el más responsable de la intriga, se refiere a Beninio a alguno tropezgordo del Vaticano. Según el padre Rosa, entre la Axiom Francaisei y los, integrales, el, acuerdo, se produjo después de, pero no cabe duda que esa afirmación fue hecha expresamente para excluir todo móvil político lucha contra los ultra-reaccionarios de la lucha contra la Axiom Francaisei para disminuir la responsabilidad de Pío X. En la última nota del artículo se dice, sin embargo, no se debe confundir un partido con otro, como alguien lo ha hecho, por ejemplo, Nicholas Fontaine en la citada obra Saint-Siege, Axiom Francaisei et Catholiques Integraux. Este autor, como ya lo destacamos, es más que liberal, pero no obstante sí que informadísimo de los casos nada edificantes de la mencionada sociedad clandestina, llamada Sapiniere, y de sus autores franceses e italianos, y en esto es ridículo reprochar su liberalismo, es necesario desmentir los hechos sobre los que volveremos a hablar a su debido tiempo. En realidad, Fontaine muestra rotundamente el nexo entre, integrales, y Axiom Francaisei, aunque pueda decirse que se trata de dos partidos distintos, uno tendiente a servirse del otro, y muestra cómo ese nexo asciende a Pío X. Es curioso ese, no obstante informadísimo, pues Fontaine se ha servido de material de dominio público, como es, curioso, que el Padre Rosa, en la civilita católica no haya. Vuelto a hablar, más de la Sapiniere hasta la muerte de Monseñor Benigni, que no fue recordado, y es difícil pensar que hable otra vez, a menos que no lo suceda otra fuerte personalidad en la dirección de los, integrales, ese silencio tiene su significado. El artículo concluye, pero la verdad no es de temer, está de nuestra parte, estamos muy resueltos a defenderla sin miedo, sin desaliento ni vacilación, aun contra los enemigos internos, aunque ellos sean eclesiásticos capaces y poderosos, que han desviado a los laicos a favor de sus planes e intereses. La Axiom Francaisei tenía en Roma su redactor, Javard de la Montagne, que dirigía un semanario en lengua francesa, Rome, destinado especialmente a los católicos franceses, religiosos o laicos, residentes o de paso por Roma, era el portavoz de los, integrales, y de los maurrasianos, el centro de sus cosechas y del servicio de información de la Axiom Francaisei en el Vaticano, no sólo para las cuestiones religiosas, sino especialmente para las políticas, francesas e internacionales, de carácter. Reservado. No debe olvidarse que el Vaticano tiene un servicio de informaciones muchas veces y para ciertos temas más precisos, más amplio y más abundante que cualquier otro gobierno. Poder servirse de esa fuente no era para la Axiom Francaisei una razón de las menores de algunos de sus sucesos periodísticos y de muchas campañas personales y escandalosas. Parece. Que después de la ruptura de, Rome decayó y luego murió. Consultar el artículo, La larga crisis de la Axiom Francaisei, en la civilita católica del de septiembre de. Se elogia el libro La Troulaung-Cris de la Axiom Francaisei, de Monseñor Sagot du Baurox, obispo de Eigan, París, ed. Bloud, obra que, resultará utilísima también a los extranjeros, quienes no logran comprender los orígenes y menos aún la persistencia, vecina a tanta obstinación, de los adictos al catolicismo, que los ciega hasta hacerlos vivir y morir sin sacramentos, antes que renunciar a los odiosas exorbitancias de su partido y de sus incrédulos dirigentes. La civilita católica trata de justificar su frecuente despreocupación por la polémica de la Axiom Francaisei entre otras cosas dice, además, la prolongada crisis no toca a Italia sino por reflejo, o sea, por una lejana, concomitancia y analogía que ella podría, tener con las tendencias generales paganizantes de la Edad Moderna. Este maltusianismo polémico constituye precisamente la debilidad principal de la posición jesuita contra la Axiom Francaisei es la mayor causa del furor fanático de Maurras y de sus secuaces, estos están persuadidos, no sin razón, de que el Vaticano hace sobre ellos una experiencia incorporebili, que cumplen la función del muchacho que, una vez, acompañaba al príncipe heredero inglés y recibía los ablazos destinados a su regio patrón, de aquí a persuadir a los secuaces de Maurras de que el asalto sufrido es meramente político y sólo de palabra católico o universal, se necesita poco. En realidad, el Papa se ha cuidado bien, igual que la civilita católica, de identificar y, castigar, con las mismas sanciones, en otros países, a los elementos individuales o de grupo que siguen la tendencia de Maurras y no la esconden. Otras indicaciones de los católicos, integrales, el bloc antirevolutionaire de Félix Lacointe, digno amigo del citado Bowling y de sus socios, Bowling dirige la Review International de Societe Secrets. Lacointe habría publicado que el cardenal Rampolla estaba inscripto en la masonería o algo parecido. Un elemento ideológico muy significativo del trabajo que los jesuitas desarrollan en Francia para construir una amplia base popular al movimiento católico democrático es este juicio histórico-político, quien es responsable de la herejía del pueblo francés. Sólo los intelectuales democrático-revolucionarios que se referían a Rousseau. No. Los más responsables son los aristócratas y los grandes burgueses que han coqueteado con Voltaire, las reivindicaciones tradicionales de los monárquicos del regreso a lo antiguo son acaso respetables, aunque irrealizables en las presentes condiciones. Y son irrealizables sobre todo por culpa de la mayor parte de la aristocracia y de la burguesía de Francia, pues la corrupción y la apostasía de esa clase dirigente originó la corrupción y la apostasía de la masa popular en Francia, verificándose también entonces que regisa de exemplum totus componitur urbis. Voltaire era el ídolo de esa parte de la aristocracia corrupta y corruptora de su pueblo que se cavaba la propia fosa. Y si bien luego, al surgir Rousseau con su democracia subversiva, en oposición a la aristocracia de Voltaire, contrastaron teóricamente las dos corrientes de apostasía, como dos tristes corifeos, aparentando moverse por antagónicos errores, confluyeron en una misma práctica y funesta conclusión, aumentar el torrente revolucionario. Así hoy, Maurras y compañía son adversarios de la democracia a lo Rousseau y de las, exageraciones democráticas, exageraciones, atiéndase bien, solo. Exageraciones, de Silan, pero son discípulos y admiradores de Voltaire. Jacques Bainville ha preparado una edición de lujo de los ensayos de Voltaire y los jesuitas no lo olvidan. Sobre este nexo histórico crítico concerniente a los orígenes de la apostasía popular en Francia, la civilita católica cita un artículo de la Croix, del, de agosto de, la penosa apostasía de las masas populares en Francia, sobre el libro Pour Faire l'Avenir, del padre Croixier, de la Accion Populaire, editado en Paris en. Entre los secuaces de Maurras y compañía además de conservadores y monárquicos, la civilita católica sobre los rastros del obispo de Eigan revela otros cuatro grupos, los esnovistas atraído por las dotes literarias, especialmente de Maurras, los adoradores de la violencia y de la fuerza, con la exageración de la autoridad, dirigida hacia el despotismo, bajo color de resistencia al espíritu de insubordinación o subversión social de la edad contemporánea, los, falsos místicos, que creen. candorosamente en vaticinios de extraordinarias restauraciones, de conversiones maravillosas o de providenciales misiones, asignadas justamente a Maurras y compañía. Estos, desde el tiempo de Pío X, impertérritos, excusan la incredulidad de Maurras, imputándola, al defecto de la gracia, pues, no todos reciben la gracia suficiente para la conversión, ni puede imputársele a quien la resiste el caer o el persistir en la culpa. Estos serían, por lo tanto, semiheréticos, porque para justificar a Maurras repiten las posiciones jansenistas o calvinistas. A propósito, es necesario explicar la terquedad de Maurras de no querer, convertirse, lo que no se debe solamente a la, integridad y lealtad ética e intelectual, y por eso tiemblan, precisamente, los jesuitas, ellos comprenden que, si el grupo Maurras tomase el poder estatal, de hecho, la situación del catolicismo en Francia se volvería más difícil que la actual. Causa admiración, por lo tanto, la actitud del Vaticano hacia el hitlerismo, aunque Rosenberg hubiese escrito su mito antes de tomar el poder, es verdad que Rosenberg, intelectualmente, no es de la estatura de Maurras, pero todo el movimiento hitleriano es intelectualmente bajo y vulgar y era previsible lo que sucedió después con respecto al catolicismo y al cristianismo. El cuarto grupo el más peligroso para la civilita católica estaría compuesto por los, integrales, la civilita católica observa que el obispo de Eigan los llama también, integristas, pero ellos no deben confundirse con el partido político, llamado de los integristas, en España. Esos, integrales, escribe la civilita. Tampoco en Italia dejaron de favorecer a los positivistas e incrédulos de la axiom franca y sé, solo por estar violentamente contra el liberalismo y otras formas de errores modernos, sin advertir que recorrían los extremos opuestos, igualmente erróneos y perniciosos. Así hemos visto, también en Italia, que alguna de sus páginas bosquejaba apenas, como al vuelo, la condena de la axiom franca y sé, en lugar de publicar los documentos e ilustrar sobre su sentido y sus razones, deteniéndose en cambio sobre la reimpresión y el comentario de la condena de Silan, como si los dos movimientos entre ellos opuestos, pero igualmente contrarios a la doctrina católica, no pudiesen ser, y no fuesen, igualmente reprobables. Actitud digna de destacarse, pues mientras que en casi cada número de esas publicaciones no falta alguna acusación o arrebatamiento contra autores católicos, parece faltar o el espacio o el aliento para una franca y enérgica posición de condena contra los de la axiom franca y sé, por el contrario, se repiten con frecuencia las calumnias, como esa de un pretendido giro a la izquierda, o sea, hacia el liberalismo, popularismo, falsa democracia, de los que no seguían sus modos de proceder. Las encíclicas papales. Un examen crítico-literario de las encíclicas papales. El porciento es un centón de citas genéricas y vagas, cuyo objetivo parece ser el de afirmar en cada ocasión la continuidad de la doctrina eclesiástica desde los Evangelios hasta hoy. En el Vaticano debe haber un formidable fichero de citas para cada tema, cuando es necesario componer una encíclica, se empieza por fijar preventivamente las fichas que contienen la dosis indispensable de citas, del Evangelio, de los padres de la Iglesia, de las encíclicas anteriores. Se obtiene una impresión de gran frialdad. Se habla de la caridad, no porque exista ese sentimiento hacia los hombres actuales, sino porque así lo han dicho Mateo o Agustini, nuestro predecesor de feliz memoria, sólo cuando el Papa escribe o habla de política inmediata, se siente cierto calor. Las presiones del Estado Pontificio. En el número abril-septiembre de la rasegna histórica del Risorgimento Giovanni Maioli publica un capítulo de una autobiografía inédita de Bartolo Talentoni, patriota de Fourley. El capítulo se refiere al juicio y a la prisión sufrida por Talentoni, cuando fue arrestado, en, por conspirador y protector de sectas en Romaña. Cárcel de Bolonia. Puede apartarse esto, todo allí estaba calculado, jamás nos dejaban un momento tranquilo, para que un sueño reparador no fortaleciese el espíritu y el cuerpo de los detenidos se recurría a los medios más insólitos. El centinela hacía retumbar la prisión con los Fturra, durante la noche el cerrojo se hacía correr con la más ruidosa violencia. Estos datos se han tomado del marzocco del de octubre de. Las encíclicas contra el pensamiento moderno. La primera encíclica papal contra las manifestaciones políticas y filosóficas de la época moderna liberalismo. Sería de, la mirar y voz de Gregorio XVI, a la que seguiría la encíclica Cuánta cura de Pío IX, del de octubre de, acompañada por el sillabo, tercera encíclica La Pascendi de Pío X, contra el modernismo. Estas son las tres encíclicas, orgánicas, contra el pensamiento moderno, pero no creo que sean los únicos documentos del género. Para el período anterior a se puede ver en el sillabo la lista de otras encíclicas o diversos documentos contra el pensamiento moderno. Para el período, no recuerdo si hay indicios en la encíclica Pascendi, que por otra parte tiene un carácter particular, en cuanto no combate mucho al pensamiento moderno como tal, sino a su penetración en la organización eclesiástica y en la actividad científica propiamente católica. Pero en la literatura polémica no será difícil hallar indicaciones bibliográficas en la civilita católica, incluso, las manifestaciones sucesivas a son aún más interesantes, pues se refieren a actividades estatales. De cualquier manera, las tres encíclicas de, y son las más orgánicas y extensivas teóricamente y a ellas es necesario recurrir para fijar las luchas internas entre, integrales, jesuitas y modernistas. No se puede, junto a esas encíclicas, olvidar las otras, constructivas, típicas la Rerum Novarum y la Guadragesimo Anou, que integran las grandes encíclicas teóricas contra el pensamiento moderno y tratan de resolver a su modo algunos problemas que le conciernen. Giovanni Papini. De la reseña del libro San Agustino de Giovanni Papini, publicada en la civilita católica del de julio de, parece que los católicos, integrales, se han puesto contra Papini, las invectivas de Tilger eran pues superadas por las de un escritor anónimo y de una agencia clandestina, que las pasaba a los diarios de variado color, como sabemos, y si bien se encubría de catolicismo integral, ella no tenía, por cierto, ni la fe ni el interés de las almas entre sus primeras solicitudes, mucho menos podía o puede representar, con sus métodos de crítica, a una parte cualquiera de los verdaderos y sinceros católicos. Del fervor de aquel celo crítico y de la sinceridad de aquellas invectivas no tenían entonces las personas sabias por qué ocuparse, mucho menos por qué tomar buen ejemplo. Y Papini hizo muy bien en no cuidarse de eso, y también sus amigos en no darle peso. La reseña debe ser del padre Rosa, según parece por la gramática retorcida y preciosista, tal como corresponde a una, agencia, que es notoria pero también es clandestina. Papini, así defendido por los jesuitas y atacado por los. integrales, no siendo modernista, debe ser catalogado, sin temor a equivocarse, entre los jesuitas. Lucha en torno a la filosofía neoescolástica. Polémicas recientes de católicos como Gorgiorino y Ciro Contri son la misma persona, contra el padre Gemelae. Gemelae ha escrito en Il mio contributo a ya filosofía neoescolástica, Milan, ed. vitae pensiero u. Ciro Contri escribe que la filosofía de la universidad católica debe llamarse ya, arqueoescolástica, pues parece que, después de intentar la conciliación con el tomismo antes que con el positivismo y luego con el idealismo, para actualizar el pensamiento católico de acuerdo con las exigencias de la vida moderna, Gemelae ayudado por los jesuitas, que en la civilita católica lo han defendido contra los ataques de Gorgiorino quiere regresar al, tomismo, puro de los orígenes. Habría que averiguar si esa, conversión, de Gemelae no está ligada al concordato y a la posición excepcional de monopolio que los católicos, dadas sus posibilidades de concentración de las fuerzas intelectuales, pueden reconquistar en el mundo de la alta cultura oficial y escolástica de Italia. Por eso es sin duda necesario cortar toda relación y renunciar a toda forma de combinación con filosofías acatólicas como era necesario en cambio antes y presentarse como filosofía intransigente y exclusivista. Por las publicaciones de Contri parece que a Gemelae le importa santamente un rábano la filosofía, para él la filosofía es un, bulto. Sus intereses son puramente prácticos, dirigidos a la conquista del mercado cultural por parte del catolicismo, y su actividad quiere asegurar al Vaticano ese poder indirecto sobre la sociedad y sobre el Estado, que es el fin esencial estratégico de los jesuitas, analizado por su santo actual Roberto Bellarmino. León XIII. Número conmemorativo de Vitae Pensiero u por el. Aniversario de la muerte de León XIII. Útil el artículo del padre Gemelae sobre, León XIII y el movimiento intelectual. Papa León está ligado, en el campo intelectual, a la renovación de la filosofía cristiana, a la dirección de los estudios sociales, al impulso dado a los estudios bíblicos. Tomista, la idea inspiradora de León XIII fue ésta, conducir al mundo hasta una doctrina fundamental gracias a la que la inteligencia sea nuevamente capaz de indicar al hombre la verdad que él debe reconocer, no sólo preparándole el camino a la fe, sino ofreciendo al hombre el medio seguro para orientarse por todos los problemas de la vida. León XIII presentaba así al pueblo cristiano una filosofía, la doctrina escolástica, no como un cuadro del conocimiento, estrecho, inmóvil y exclusivo, sino como un organismo de pensamiento vivo, susceptible de enriquecerse con el pensamiento de todos los doctores y de todos los padres, capaz de armonizar la especulación de la teología racional con los datos de la ciencia positiva, condición para estimular y armonizar la razón y la fe, la ciencia profana y la sagrada, la filosofía y la teología. Lo real y lo ideal, el pasado y los descubrimientos del futuro, la oración y la acción, la vida interior y la vida social, los deberes del individuo y de la sociedad, los deberes hacia Dios y hacia el hombre. León XIII renovó totalmente la acción católica. Recordar que la encíclica Rerum Novarum es casi simultánea al Congreso de Génova, o sea, al momento en que el movimiento obrero italiano pasa del primitivismo a una etapa realista y concreta, si bien todavía confusa e indistinta. La neoescolástica ha permitido la alianza entre catolicismo y positivismo. En la acción católica se ha salido del puro abstencionismo mecánico de los años posteriores a y se ha iniciado una actividad real que llevó al desenlace de. Nacionalismo cultural católico. Es la tendencia que más asombra al leer, por ejemplo, la civilita católica, pues si ella se convirtiera en una regla de conducta, el propio catolicismo se volvería imposible. La incitación a los filósofos italianos a abrazar el tomismo porque santo Tomás ha nacido en Italia y no porque en su filosofía puede hallarse el mejor camino para encontrar la verdad, como podría servir a los franceses o a los alemanes. Y no puede convertirse, en cambio, por lógica consecuencia, en una incitación a que cada nación busque en sus propias tradiciones un arquetipo intelectual, un, maestro, de filosofía religiosa nacional, es decir, una incitación a disgregar el catolicismo en tantas iglesias nacionales. Aceptada la propuesta, ¿por qué entonces fijar a santo Tomás como expresión nacional y no a Gioberti o a Sozini? Que los católicos y sobre todo los jesuitas de la civilita católica hayan debido, y deban, recurrir a semejante propaganda es un signo de los tiempos. En un tiempo se proclamó a Carlo Pisacane como el elemento nacional para contraponer sobre los altares a los brumosos filósofos alemanes, todavía más a Giuseppe Mazzini. En la filosofía actualística se reivindica a Gioberti como al Hegel italiano, o casi. El catolicismo religioso incita o ha dado el ejemplo, al nacionalismo filosófico y al político social. Jesuitas e integralistas en España. Ver el efecto que en el equilibrio de las fuerzas católicas ha tenido la crisis religiosa en España. Aquí la lucha anticlerical ha tenido como blanco principal a los jesuitas, pero me parece que precisamente en España tendrían que haber sido fuertes los integralistas, y que los jesuitas debían ser un contrapeso de esas fuerzas, la tentativa de acuerdo entre el Vaticano y Alcalá Zamora es frustrada por la constituyente, se proponía valorizar la política jesuita, eliminando o sacrificando a los, integralistas, segura. Pero la situación española era complicada por el hecho de que los jesuitas desarrollaban una relevante actividad capitalista, dominaban algunas importantes sociedades tranviarias y de otro género verificar la exactitud de estos datos. Los jesuitas tenían en España una tradición particular, sus luchas contra la Inquisición y los dominicos ver el significado de esas luchas, consultar el libro de Lea sobre la Inquisición de España. Política del Vaticano. Malta. Consultar en la civilita católica del de diciembre de, en el décimo anodeia diarkfti maltese. La civilita católica llama diarkftia o doy o goberno a la posición política creada en Malta en, con la concesión de una constitución por la que, aun manteniendo Inglaterra su soberanía, el gobierno se confiaba a los ciudadanos. Interpretación evidentemente tendenciosa, pero útil a los católicos para afianzar sus agitaciones contra la Inglaterra protestante e impedir que el catolicismo pierda supremacía en Malta. Movimientos religiosos. Es necesario investigar sobre el movimiento pancristiano y su organización correspondiente, Alianza Mundial para promover la amistad internacional por medio de las iglesias. El movimiento pancristiano es significativo por estas razones, porque las iglesias protestantes tienden no solo a unirse entre ellas, sino a adquirir, mediante la unión, una fuerza proselitista, de las iglesias protestantes solo las americanas, y en menor grado las inglesas, tenían fuerza expansiva de proselitismo, esa fuerza pasa al movimiento pancristiano aunque esté dirigido por elementos europeos continentales, especialmente noruegos y alemanes, el unionismo puede detener la tendencia a separarse siempre más de las iglesias protestantes, los ortodoxos participan como centros dirigentes autocéfalos en el movimiento pancristiano. La iglesia católica está muy turbada por este movimiento. Su maciza organización y su centralización y unidad de comando significaban ventajosas condiciones en la obra lenta pero segura de absorción de herejes y cismáticos. La unión pancristiana turba el monopolio y sitúa a Roma ante un frente único. Por otra parte, la iglesia romana no puede aceptar su participación en el movimiento como igual a las otras iglesias y esto favorece la propaganda pancristiana, que puede reprochar a Roma no querer la unión de todos los cristianos por sus intereses particulares. Pancristianismo y propaganda del Protestantismo en América Meridional. Consultar el artículo, El protestantismo en los Estados Unidos y en la América Latina, en la civilita católica del I de marzo y de abril de. Estudio muy interesante sobre las tendencias expansionistas de los protestantes norteamericanos, sobre los métodos de organización de esa expansión y sobre la reacción católica. Es interesante observar que los católicos encuentran en los protestantes americanos los únicos competidores, a menudo victoriosos, en el campo de la propaganda mundial, no obstante, la escasa religiosidad registrada en los Estados Unidos la mayoría de los censados confiesa no tener religión, las iglesias protestantes europeas tienen muy poca o ninguna expansión. Otro hecho notable es este, después de que las iglesias protestantes se han ido desmenuzando no olvidar, sin embargo, el ejército de salvación, nacido y organizado en Inglaterra. Nota bibliográfica. Sobre el pensamiento de Antonio Gramsci en general es necesario consultar la colección de los actos del convenio realizado en Roma en los días, de enero de y publicada con el título Studi. Gramsciani, Roma, Ed. Reuniti. Sobre la acción católica se ha ido desarrollando una vastísima producción, especialmente desde hasta hoy. Dentro del marxismo, es fundamental el estudio de Giorgio Candeloro, Eleazione Cattolica in Italia, Ed. Di Cultura Sociali, Roma. Amplias noticias están contenidas también en el volumen de Giorgio Candeloro, 2 Movimento Católico in Italia, Roma, Ed. Rinascita, que se podrá consultar también a propósito de la interpretación de los acontecimientos que llevaron al concordato, y del desarrollo de las corrientes internas del movimiento católico. Sobre los objetivos y las formas de actividad de la acción católica, siempre entendida con la Iglesia, se puede consultar útilmente el manual Ediazione Cattolica, de Monseñor Luigi Zibardi, Ed Caletti, Roma, muchas veces editado. Una historia política de la acción católica de A es la de Gabriele de Rosa, la acción católica, Bari, La Tersa, Volumen, I. Un capítulo de esta obra está dedicado a la cuestión de los integralistas y de la acción francesa. Sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado es fundamental la obra de Arturo Carlo Gemolo, Ftiesa e Stato in Italia negli ultimi sento anni, Turin, in Oudi, de inspiración católica liberal. Contiene también una rica bibliografía al final de cada capítulo. Dentro del liberalismo se publicó una historia de la acción católica de A en el volumen de Giovanni Spadolini e Le Osizione Catolica, Florencia, Vallecki. A las estructuras de la Iglesia y de las organizaciones católicas en Italia de A está dedicado el amplio estudio de Carlo Falcone, la Cftiesa e Le Organizzazione e Cattolique in Italia, Turin, in Oudi. De Bastamoye, otra obra de Falcone, como la anterior útil sobre todo por la documentación Falcone es de orientación laicista, la Cftiesa e Le Organizzazione e Cattolique in Europa, Milano, Eddi Comunita. De tendencia marxista son los artículos de Palmiro Togliati reeditados con el título L'Opera di De Gasperi Raorti Traestaito e Cftiesa, Florencia, Parenti. Con respecto a la concreta actuación de la política eclesiástica en Italia se puede ver la colección de las leyes eclesiásticas, las que tratan sobre la enseñanza religiosa en las escuelas y sobre el matrimonio, que junto a los textos de la Ley de las Garantías y de los documentos relativos a los pactos lateranenses están contenidas en el Códice Eclesiástico, comentado por Abertola y Acegemolo, Padua, Cedam. Para una documentación sobre el modo en que el tema de las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia Católica fue afrontado por los partidos inmediatamente después de la liberación, puede resultar útil consultar el volumen de los Attideia Constituente Soulart, comentada por Aldo Capitini y Piero Lacaita, Manduria Perugia, Lacaita ed. Sobre la Reforma Protestante, su historia y su desenvolvimiento, en esta nota bibliográfica puede ser suficiente indicar el libro de Roland H. Veintan, la Reforma Protestante, Turín, y Naudí, que contiene también una bibliografía comentada, revisada por Decant y Mori. Libros de Antonio Gramsci publicados en español. Pasado y presente, Granica, Buenos Aires. El materialismo oftistórico y la filosofía de Benadetto Ucroce, ediciones Nueva Visión, B.S. As. Notas sobre Maquiavelo, ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Cartas desde la cárcel, ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Escritos políticos, Editorial Nacional Universidad de Madrid, Madrid. Antología. Antonio Gramsci, siglo XX y Editores, Buenos Aires. Los intelectuales y la organización de la cultura, ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. La Ciudad Futura y otros escritos, Editorial Dialéctic, Buenos Aires. Literatura y Vida Nacional, Editorial Las 40, Buenos Aires. Antonio Gramsciales, Cerdeña, de enero de, Roma, de abril de fue un filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Llegado a Turín con una beca de estudios desde la postergada Italia Meridional, se formó durante algunos años en filología en la universidad, pero durante la Primera Guerra Mundial pasó a dedicarse exclusivamente al periodismo y, sobre todo a la política, primero en las filas del socialismo y más tarde en las del comunismo. Empieza su actividad como redactor en, en el Semanario de la Sección Socialista de Turín Ilgrido del Papoulo y en Avanti. D.A. es secretario de redacción del Semanario Eleordine Nuovo y participa en el Movimiento de los Consejos de Fábrica de Turín. En enero D.A. se convierte en uno de los cofundadores del Partido Comunista Italiano, del que será nombrado secretario general en. Dos años antes, conoce a la que será su mujer, Julia Chucht, en un viaje a Moscú como representante del Partido Italiano en el Ejecutivo de la Internacional Comunista. Elegido como miembro del Parlamento en abril de, es arrestado en noviembre de, coincidiendo con la prohibición de todos los partidos de la oposición por el régimen fascista. Es condenado por el Tribunal Especial a 20 años de prisión. Sus reflexiones de esos años se han reunido en sus cuadernos de la cárcel. Muere pocos días después de ser liberado, tras una larga enfermedad. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.